Porque, ¿sabés qué? Hay una cantidad de colegas, que bueno, capaz que lo piensa honestamente, que no se hace las dos cosas, y no es verdad. Bueno, tenés dos cabezas, ¿entendés? Entonces, desde que arranca la interna hasta que se vota el intendente, que es un año y medio, así vos estés en el legislativo, y no funcionaba a full porque no tenés cómo. Primero, trabajar la tuya, digamos, ¿no? Una interna. Después, sos candidato a diputado. Después, si salís diputado, subió 15 de febrero, pero algún intendente vas a apoyar. Por lo tanto, tenés que daros la mano. O capaz sos vos también candidato. Y lo otro es juntar, porque yo creo que la gente en el Uruguay ya aprendió, juntar la departamental con la nacional. ¿Cómo era antes? No, claro, pero antes nosotros entendíamos, digo nosotros porque uno es parte, que el diputado y el intendente van juntos. Ahora aprendimos que vos podés votar un intendente de un partido y un diputado de otro. Y porque además, no obligaría a, como partido, como sentir, elegir para una función y para otra. Con este sistema que tenemos, por la vía de los hechos, vos sos candidato a diputado, y si vos estás bien, te convertís directamente en candidato a intendente. Yo creo que no todos somos buenos para todos. Pero con eso que estás diciendo, necesitas que se permita el cruce. Seguro. Que se permita el cruce de partido. En realidad el cruce lo hacemos, pero lo hacemos separado. En otra fecha. En dos fechas distintas. Que creo que está bien, porque si no, no lo vamos a aprender. Porque yo recuerdo que antes hablaba el diputado y cerraba el intendente, ¿verdad? Entonces era como una fórmula pegada. Ahora que aprendimos, como sociedad, ¿cuál es el problema? Quiero votar a Botana y el canario frate a diputado, no votás. En vez de votar separado, no votás en el mismo momento, por decir algo. Claro. Y lo otro que creo... En la reforma electoral que vos haces mención, hay cosas muchas para corregir. Yo recién lo decía, el hecho de que los diputados son juntabotos del Senado. Bueno, aquí vemos 18, que le estamos juntando votos a 18 Senados. Bueno. Si yo quiero votar... A ver, a ver. Yo tengo una opinión de hace mucho tiempo. A ver, ¿cuál es la tuya? En Baja, lo planteamos y perdimos como en la guerra en aquel momento cuando estábamos en las gremiales agropecuarias. Y nosotros en aquel momento pensábamos, yo sigo pensando lo mismo, aquí teníamos que tener un sistema única en general. Ah, ¿sí? Ah, una cámara sola. O sea, nosotros tenemos dos cámaras, en realidad eso te transforma más burocrático, aunque a veces sos, como le llaman, tercera cámara. Voto en diputado, va al Senado. Y si modifica... Asamblea General. Vota, pero modifica, vuelve de vuelta para diputado, para corrobado. O sea, que van tres veces el mismo proyecto. ¿No? Pero además a mí me parece, honestamente, desde la experiencia que tengo en este tiempo, sobre todo, que la cámara de diputados es la más representativa de todos. Porque ahí están los grupos grandes y ahí está el grupo más chiquito que le dio para sacar un diputado que también está presente. Pero no están los que mandan. Y no pasa eso en los senadores. Bueno, cambiarán los jugadores, tendrán que jugar ahí y salir diputados por algún lado. Pero, bueno, y creo que eso también... No, porque no es lo mismo. No es lo mismo la opinión de Frati, con todo lo que yo te aprecio, que la de Mujica. Tiene más peso, tiene más peso la opinión de Mujica. De repente vamos a tener más razón. No, pero no importa. Pero en Mujica se encabezaría la lista del Senado por Montevideo. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. O sea que vos no perdés las cabezas que están en el Senado. Pero vos me decís eliminar el Senado. Sí. ¿Me lo pones a Mujica, diputado? Sí. No, pero hay una cámara sola. Por eso. Y él va a tener el peso específico que tiene en el Senado. ¿Por qué está en el Senado? Pues si estuviera en diputado tiene el mismo peso. Porque los diputados no todos tenemos el mismo peso. Esto es una realidad. Somos todos diputados, pero... Hay unos que cuando habla de la barra de calle y hay otros que conversan. Entonces, este... Claro, pero está hecho, el sistema está hecho de tal manera... Escuchame. Aquí, si yo... Ojo que sé que esto es muy discutible, pero... Es polémico. ¿Pasaron las siete y media? ¿Pasaron las siete y media? Son ocho menos veinte. Son ocho menos veinte. Entonces puedo decir esto, sin ir preso. Si a mí se me hubiese ocurrido hoy votar a Carolina Cose, no hubiera podido hacerlo. Aquí en Melo, la única forma que... Tengo una sola... ¿Y cómo le voy a poder votar? ¿Cómo se puede votar a García y no se puede votar a Carolina Cose? Bueno, si no tiene lista acá... ¿Y por qué no tiene lista acá? Por Chambona no se dio cuenta. Dice, pero este no me di cuenta de votar. Dieciocho... Dieciocho Senados tienen representantes acá. Sí. Dieciocho Senados. Y Carolina no se dio cuenta. Se dio cuenta. No sé, no sé a dónde querés ir, la verdad, con eso. Pero sí, este... No sé. ¿Cómo qué? Sabemos los dos. Lo que pasa es que hay que transformar eso. Hay que transformar eso. El feudo de los senadores hay que transformarlo, descabezarlo. El otro día me dijo uno, yo quiero votarte a vos y a Vergara. Y hoy no podés. Bueno. Esas dos cosas no podés. Bueno. Tenés que elegir. O me estás a Vergara con otro o me votás a mí con otro. Pero esas dos cosas no... Este... A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo, me hubiese gustado votarte a vos, pero... A mí me parece que el Senado, ¿te entendés? Está bien. Es el régimen que hemos tenido toda la vida, está todo bien. Podemos cambiar. Pero claro, pero este... Uno cambia tantas cosas. Pero es que no, no... Yo... Botana, por ejemplo, habla de una parte de la reforma que sea representativa también del Senado y que cada uno de los departamentos tenga un senador. Claro, esa es la idea que tiene Botana. Sí, pero eso sí es totalmente imposible, ¿no? Porque no respeta las proporcionalidades. No respeta las proporcionalidades. Sí, claro. Salí diputado acá... Claro. Senador con los votos. Bueno, en Floreo salí con 3.000 votos, salí senador. Sí. Claro. Un diputado cuesta 1.500 votos. En Floreo. Y bajar la edad, que es otra de las cosas que propone Botana. Bueno, eso... Sí, eso es... Ya hace tiempo que viene discutiendo. No sé. No sé. Siempre, viste, esto, hay dos bibliotecas. Yo, la verdad, no me he puesto a pensar. Porque... A 16. Ahora... Sí. Pero si le bajamos a 16, habrá que bajar a alguna de otras cosas también a 16. Capaz. La inimitabilidad. Es bueno. Y sí. Yo te pido que no... Si yo te doy un caramelo, por otro lado, de todo... No puede ser todo. Le decimos que no a una cosa, pero le decimos a la que nos conviene sí. Bueno, por eso te digo. Entonces, y si no queremos bajar la inimitabilidad, y tampoco te puedo dar, porque si soy inimputable, no te puedo dejar que vos decidas lo del destino del país. Yo te invito a quedar con nosotros acá. Vamos a ver lo que dijo Talvin, que anunció que dejó todo atrás para seguir en política. El candidato presidencial Colorado señaló que quien gobierne desde 2020 tendrá que negociar con todos, y eso está bueno. Vamos a verlo, por favor. Bueno, Talvin, ¿cómo se vive esta jornada? Talvin, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Con mucha felicidad. La verdad que la ansiedad fue a la hora de dormir, pero ahora que me levanté, estoy sereno, estoy tranquilo. Vamos a esperar los resultados con mucho optimismo y con mucha tranquilidad, sabiendo que dejamos todo en la cancha y que ahora los ciudadanos son los que tienen que decidir. Cuando arrancamos en esto, en julio del 2018, la intención de voto del Partido Colorado era del 4%. Así que estamos enormemente satisfechos de haber transitado este camino de renovación y de haber ensamblado esa renovación con la tradición del partido y que hoy sea un partido realmente fuerte y preparado. Cualquiera sea el resultado, va a haber que construir alianzas porque nadie va a poder gobernar solo, y eso creo que es sano para el Uruguay. Después de votar voy a ir a visitar a mi mamá, que tiene 94 años, en mi cábala. Así que bueno, a darle un beso a mi madre, que se lo merece, y después almorzar en familia. Y después ya nos vamos al NH Colombia para empezar a hacer los contactos, seguir a procesar los primeros resultados, en fin, a prepararnos para la noche. ¿Atrajo la lista? ¿O elige? Acá está, pero no la puedo mostrar porque el voto es secreto. Bueno, ¿qué opinión te merece este candidato, Talvi? No, es un buen candidato, supongo, para el Partido Colorado. Yo estoy el antipo del presidente. Claro, por supuesto, ¿no? No, no, pero estamos refiriendo al antipo del presidente. Cuando me dijo que el modelo que quería era chileno, socorro. No, pero no por lo que pasó ahora, yo ya lo había dicho antes, ¿no? Un país, y se nos pega, me acuerdo que decía, nos pegan en el piso con la educación. Esto se puede ahora, ¿no? Sí. Y nos pegan en el piso con la educación. En el piso le pegaban a los estudiantes cuando los corrían con una manguera porque reclamaban la universidad gratuita. Una cosa que para nosotros no nos planteamos, porque yo creo que nunca existió diversidad paga, ¿verdad? No. Desde el tiempo de Oribe. Es una cosa increíble. Y esto ahora también, vos me propones que tengo que ir a pelear a ver si... Los chilenos algunos están endeudados por los créditos que sacaron para poder estudiar. No, no, es muy fuerte. Pero la realidad es otra. La realidad que tiene 25 mil dólares, la realidad renta per cápita, o sea, 10 mil dólares casi más que Uruguay, y no hay clase media tan los ricos y los otros muertos de hambre, que es lo que están saltando arriba de los molinetes en el metro. Porque ¿quién va a creer que va a haber un estallido social porque suba el metro? Es como me diga acá que hicimos una revolución de ser largo porque el niño me subió los pasajes, deja, está mal. Bueno, pero eso es una cosa orquestada y armada. Una cosa orquestada y armada. Ah, sí, sí, sí. Allá es por el pinochetismo. Ah, bueno, sí. No, lo que pasa es que allá no pudieron romper la galleta. El modelo de pinochet, imagínate que los tipos tuvieron, creo que debe tener que ver si tuvieron años, en el cual pinochet, está reconocido con la dictadura, lo que había pasado, todo, era senador vitalicio. Entonces, ¿cómo cambiás un país con ese esquema? Es como que nosotros hubiese... Nos fumamos a Medina el primer tiempo porque después nadie más lo quiso. Bueno, allá siguieron con pinochet hasta que se murió. Entonces eso, ni los otros gobiernos de diferentes signos pudieron cambiar esa realidad de los chilenos. ¿Qué es lo que le falta a los chilenos? Redistribución y la riqueza. Porque la verdad, vivieron una época de oro con el cobre, cuando el cobre valía lo mismo que el oro. Que no hay mucho misterio, ¿no? Porque yo no, qué inteligente. Bueno, nos vendieron las AFAP y ahora estamos con problemas con las AFAP, porque tuvimos que votar los 50 años, porque puede ser que es peor. Les copiamos a los chilenos. Y yo no les copio más, nada. Me discuto acá, me rompo la ropa acá, pero esto no les copio nada más. Yo que no lo veo, no sé si veo mal la política. Yo no los veo a Talvi ni a Novik. Es excelente persona. Yo no estoy hablando de una persona. No los veo como peligro, como que el pueblo va a ir atrás de ellos y qué sé yo. Ni siquiera Manini lo veo. Yo creo que Manini va a tener un tope por ahí, que es la gente determinada conformación mental, que quiere gente ordenada, que quiere el orden, pero los partidos no se juegan ahí. Bueno, pero la compañera acá preguntó qué opinaba de quién fue con tú. No, Rodrigo, me preguntó qué opina el candidato. Entonces, dicen opiniones. De lo que él opina, cómo debería ser el país. Ahora, eso no creo que él piense que esto es malo. Yo creo que cuando los chilenos vendieron todas las empresas públicas, pensaron que era bueno. Bueno, yo creo que se equivocaron y va en ese sentido. Manini, yo no me parece mal que Manini no sea candidato, honestamente. Yo creo que es al contrario. Sin embargo, estamos jorobando ahí. ¿Quién está jorobando? A nivel justicia y esas cosas. A nivel fiscalía. No, no, y eso no es de casualidad. ¿O vos crees que es de casualidad? No, pero, a ver, yo qué sé. Bueno, yo la verdad, que creo en la justicia. Si te llevan, por algo será. Yo qué sé. No sé. Y bueno, y la justicia debe tener errores porque es de los seres humanos. ¿Verdad? Claro, acá estamos ante un nuevo ordenamiento donde la fiscalía no tiene nada que ver con la justicia. Empecemos por ahí, ¿no? Porque los fiscales hoy en día no pertenecen a la Suprema Corte de Justicia. Tuvieron que hacer un artilugio en la ley precisamente para que fuera un ente descentralizado donde están ahí los fiscales que son los que acusan. Si ese sistema que tenemos se votó en el Parlamento con mayorías especiales. Si vos salís, escúchame, te invito a ti, a ustedes compañeros que están acá, a los amigos que lo están escuchando, a que pasen por la esquina de la plaza, allí, esquina cruzada con el club, con el centro de Unión, y van a ver el local donde era la empresa de Núñez. Yo lo que les pido simplemente es que ustedes lean los carteles oficiales que hay allí. Allí trabaja la fiscalía. Lean, lean, o si no le pido a alguien que esté aquí cerca, que vaya y me saque una foto a los carteles oficiales que muestran dónde está la fiscalía. Y vas a ver que los carteles públicos dicen Poder Judicial. Y no es así. Entonces, ¿cómo haces para no confundir a la gente cuando la estamos confundiendo? Con eso. Yo no sé si deliberadamente, ojalá que no, pero está para verse. Pasá por decir la ex agencia Núñez y vas a ver que dice Poder Judicial. Pero estás de acuerdo con eso de que ese servicio esté centralizado. Ahora, ese sistema que tenemos hoy, como te decía, se venía discutiendo desde el periodo anterior. Luego cuando entré al Parlamento, eso ya estaba en plena discusión. ¿La sacamos o no la sacamos? ¿Nos ponemos de acuerdo o no? Se cambiaron 80 veces las cosas porque no se conseguía un acuerdo. O sea que no es una cuestión muy fácil. Nos dimos eso, que bueno, puede tener el error que tiene el ser humano, pero es lo que tenemos. Ahora, cuando vos después que decidí en conjunto una cosa, después decís, no, pero ahora a mí me parece que está mal. Bueno, a mí me puede parecer que está mal, pero... Si es inconstitucional, está mal, aunque le hayan votado todos ustedes por unanimidad. No, pero eso no es inconstitucional, porque si no ya había fallado la Suprema Corte. Sin embargo, hay quien piense que es. Bueno, pero quien piensa que tiene que hacer la denuncia. Y ahí corre el trámite y si le da la razón será y si no, no es. Sí, y la Suprema Corte votó 3 contra 2. Y bueno, hay dos de la Suprema Corte que piensan que está mal. Pero no se resuelve. No son los sapos. No son los sapos. Pero no se resuelve así, se resuelve por mayoría. Bueno, democracia. Claro, esto va a decir, ¿quién gana? Que sacó más votos. Pero el otro era mejor. Ah, mirá vos, pero este sacó más votos. Chum, terminó. El sistema democrático no es perfecto. Ya sé, pero no en temas técnicos. Esto es un lápiz. Y si mil dicen que esto es un avión, estar equivocados los mil. Es un lápiz. No, pero eso no pasa. Y eso que vos decís, no pasa. Pero ponía a votar a ver si... Los tres que votaron a favor no piensan que el lápiz era un avión. Tienen tanta capacidad con los otros. Y formaron una mayoría que dicen que no es anticonstitucional. Pero no es tan claro, a la prueba está de que dos miembros. Dos miembros de los cinco piensan de una manera. Y ahora cuando se jubile uno, que cambia y entra otro... Por ejemplo, si Rodríguez fuésemos jueces, ¿no? Y le tenemos que poner una pena a ella por equis delito, es probable que el tamaño de la pena sea distinto. Porque es justicia, pero las cabezas no son iguales. A mí me puede parecer que es tan más grave y a él le puede parecer que no es tanto. Porque tiene un atenuante. ¿Votaste el sí? No, no. ¿Ahora? Hoy votaste, ¿verdad? No, voté sí, pero no voté sí. Pero el sí no. No, no. ¿Crees que no soluciona...? No. ¿Crees que está bien así la parte de seguridad? No, no, no está bien. Pero no se arregla con eso. Pero la reforma no es la forma. No, no es la forma. Y aparte de eso, otra cosa. Con todo respeto, yo tengo muchos amigos... Te digo más, algo que la gente no sabe. Cuando yo era jovencito, me estuve preparando para entrar en la escuela militar. Después desistí. Porque fui ahí a la brigada, me ganaron tres o cuatro cueros. Dijo, este no es para mí porque me voy a pasar calaboceado. Porque nunca me gustó que me arren mucho. Entonces, dije... Pero yo creo, el ejército, no el uruguayo, el ejército en el mundo es como un perro bravo. Es como un perro bravo. Sí, lo soltaste en la cadena, después no sabés si vuelve. ¿Verdad? Vos tenés un Doberman, todo el día atado. ¿No? Y porque te cuida cosas. Ahora vos lo soltás en la cadena. Lo salís con ese cadena. Ay, yo no sé si él te va a escuchar. El Robo Waller, ¿cuánto ha lastimado a algunos adiestradores? ¿Por qué? Y porque un perro bravo no lo escucha. Y esto otro, que vos estás preparado para una cosa, que te dan una orden y vas para adelante. No importa si llueve, estrenas, se trompieza, o cae, y va, y va. Yo tengo otro concepto. Y además, los seres humanos... Tengo otro concepto de nuestra fuerza armada. Los seres humanos tenemos algunas cuestiones que nos afectan a todos. Yo creo que, por ejemplo, el poder es una cosa que hay que tener mucho cuidado, porque a veces se transforma como la droga. Toma un poquito y después no te da con poquito que eres más. Vos estudiaste en Brasil. Sí, señor. Claro, parte de tu carrera era estudiarse en Brasil, viviste, por lo tanto, en Brasil. Y tuviste, tuviste para cuidarte a vos y a tu familia y a tus amigos y a toda la sociedad, policía militarizada. Sí. ¿Te mordieron esos perros bravos? No, no, no. Los pe de porco le decían, sí, no, no. No muerden los perros bravos, muerden a los delincuentes. Ah, bueno, sí, no. Ah, no, pero eso como vos me diga, en el tiempo de la dictadura, cuánta gente te dice, ah, algo habrán hecho a mí no me hicieron nada. Y la verdad que hoy eso no está más en discusión, me parece, con la cantidad de gente que quedó bajo tierra, eso no da para hablar más. Ah, pero bueno, y es lo que yo opino, que yo creo que los militares simplemente están formados por otras cosas. Entonces, bueno, en el pedido tipo que le pasa a la vida formándolo por una determinada tarea, que se convierta en un guardia civil. A eso está. Y te digo, ma, la policía nuestra tiene área especializada. Si precisás, ma, y agrandá la republicana. Es policía, pero es una policía con otro contenido. Que le tengas que dar más contenido, más fuerza, eso yo qué sé, tienen que hablar los especialistas. Los especialistas, ¿no? A mí me hace mucha gracia eso cuando hay alguno que dice que si son presidentes se van a poner al frente de la policía. Ay, Dios, va a ser. Es como que vos me digas, no, a mí como me gustaban los militares, si gano me voy a poner en comandante de los militares. No, el ejército lo tiene que mandarnos. No lo tomes como una insolencia. Te voy a hacer una última pregunta mía, de los demás compañeros. Si no ganás hoy, si no seréis diputado, ¿qué vas a hacer? Y me voy a dedicar a la actividad privada. ¿Qué voy a hacer? No, vos sos más ejecutivo que... ¿Vos sos? No creo que el presidente no haya visto lo que vos hiciste en INAH, por ejemplo. Capaz que vos tenés una consideración sobre mí mucho mejor que la que te hiciste en el presidente. De repente. Cuando vos sos electo, la gente te vio eso ahí, no hay duda. Ahora, que las autoridades electas te elijan, eso ahí es muy relativo. Hoy le hicimos una nota al canciller. No va en la lista. Va última ya, a los 142. No quiere ir. No. Y vos, de repente, eras lo mismo. Le digo, está, con estos cinco años de tener que pelearme hasta con mis amigos, ¿qué aventura? No, yo no me he peleado. Yo hoy decía que, a mí cuando dicen los políticos se pasan peleando. Y pasa que en este tiempo, con José Yurramendi, creo que digo un ejemplo de que si sos diputado por el departamento, podrás construir más o menos cosas. Pero lo que no podés, andarte peleando todos los días. Y creo que hemos tenido una relación excelente. Vamos a ver ahora a uno de los candidatos, a Daniel Martínez. Y un llamado para la segunda vuelta. No se debe hacer de la política una carnicería. El presidencial del Frente Amplio expresó que vive la jornada electoral con serena expectativa. Vamos a verlo por favor. Daniel Martínez, está Paula Botín. No digo que se le quede mate porque son muchos. Bueno, ¿cómo está viviendo esta jornada? Bien, digamos que con serena expectativa. Pero no, tranquilo, tranquilo. La verdad que se hizo todo. Como yo digo, se le metió mucha alegría a la campaña. Muy buena onda. Voy a tratar de proponer. Y bueno, y ahora estamos en esto. Que la gente decida que es una fiesta a la calle. No se enorgullece. Lo mismo que vivimos durante la campaña. Yo decía que nueve de cada diez de otros militantes de otros sectores políticos saludaban con simpatía y con buena onda en la calle. Esto se está viendo en la calle. Y que siga así, que siga así. ¿Cuál es la expectativa que tiene del día de hoy? ¿Qué es lo que espera? Comer rico porque tengo una sorpresa que no sé cuál es. Mis hijas me prometieron una sorpresa que no sé cuál es para la comida. Y después compartir hasta que vaya para el hotel. Y ahí, bueno, supongo que ahí los nervios van a ir aumentando a medida que se acerque las ocho y media. ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Ha recibido llamadas? Por ejemplo, ¿habló con Tabaré? Estuvimos hablando con Graciela y recibió llamadas al exterior. ¿De quiénes? Fernando Haddad, Alberto Fernández, gente de España vinculada directamente a Sánchez. Amigos de la vida, ¿no? ¿Qué le dijeron? ¿Es un día de gestos? Yo creo que toda la vida tiene que ser de gestos. Y de no hacer de la política una especie de carnicería donde te pego por fuera y después te digo, no, che, esto es política, que me ha pasado en la vida. En la vida he recibido palazos. Por eso, creo que es un momento... La política ojalá que sea de gestos toda la vida. Hoy uno tranquilo tiene que votar, respetar a la gente, saludar a los militantes de todos los partidos. Y festejar esto que tenemos, que durante 11 años no lo estuvimos. Algunos peleamos para recuperarlo. Y bueno, buena onda. Daniel, ¿te quedó algo por decir? ¿Le quedó algo por explicar al finalizar la campaña? ¿Cómo la evalúa? Yo creo que fue una buena campaña y genial. Hubiera, por supuesto, algunas cosas que pasaron, hubiera gustado que hubieran pasado. Pero no sé lo que fue. La habló positivamente y yo traté de decir todo lo que podía. Si no lo dije fue por incapacidad. Pero creo que oportunidad de decir todo lo que quería tuve. ¿Tiene cámaras para este día? La cabla, sí, la del hotel. No, no cambiar del hotel. Pero a ver, no va a poder ir a la huesa, ¿no? Como ha hecho siempre. ¿Cómo va a ser el resto de la jornada? Y tranquila, veremos. Ahí van a estar los nietos. Ahora tenemos un nieto postillo, que es el perro este, que no parece el dueño, pero ya va a aparecer. Que lo tenemos en casa. Divino, muy cachorro. O sea, se me está comiendo las alfombras, pero bueno, no importa. ¿Tiene pescado ya que va a ser, una vez que se conozcan los resultados, cuál va a ser sus primeras llamadas? Primero estar con la familia en el festejo o en el estar un poco pesumbrado. Pero nunca, nunca, nunca echar para atrás ni para adelante siempre. La resiliencia es lo más importante. Y después, está después de dar de acuerdo a los resultados, dirigir un mensaje a la gente. ¿Y ahora mismo empieza a trabajar pensando en el balotage? Sí, por las dudas uno empezó hace unos días, ¿no? En realidad por las dudas uno empezó hace unos días. La valoración que se hace de una votación en este clima respecto a la situación que se vive en el continente. Yo creo que es muy simbólico para la democracia, para la estabilidad, para las certezas. Uruguay se ha convertido en un oasis de certezas. Y yo creo que es muy importante lograr esa estabilidad. Pero la certeza también es esto, el clima democrático y de respeto a las reglas de juego democrático. Y la alegría con que el pueblo uruguayo, salvo algunos que siempre hay tontos, la alegría que en general la gente vive en las elecciones. ¿Cómo futuro posible, presidente uruguayo, le gustaría hablar con Piñera en este momento? Yo siempre digo lo mismo. Uno podrá tener simpatías personales. Si uno tiene el honor de ser... Hola, Camila. No, yo no. Tiene el honor de ser un gido presidente. Este tiene el deber moral de tener buenas relaciones con todo el mundo. Porque las relaciones no se tratan de Piñera con Martínez, se trata del pueblo chileno con el pueblo uruguayo. Y yo deseo que a todo el mundo le vaya viendo eso. Bueno, seguimos amigos en esta transmisión especial gigante. Vamos a reiterar, estamos nosotros en cadena con Acuarela 1520, con La Galena 105.5, FM Integración de Acehuá. Estamos con el cable de Fraire Muerto también en directo. Canal 12 con los dos cables, el cable 1 y el cable 12 en Canal 9. Ve la TV para todo el mundo, nos están mirando desde Nueva Jersey. Recién nos mandaba otro mensaje más. Hasta las 20.30 no se mueve, dice Frascolla, porque él sabe las procesiones y el resultado. Y también estamos saliendo en la FM de Tupan Bae, del amigo Carvallo. Bueno, 20.30 amigos, vamos a hacer una conexión. Yo le pido a Valentín que 20.30 nos avise. Cuando dé a conocer, el boca de urna, la encuestadora cifra, ¿no? 20.30 prometió hacer los resultados oficiales, ¿no? También estamos viendo imágenes del Canal 4, ¿no? Imágenes aéreas de lo que es Montevideo ahora, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Como siempre decimos, Daniel, si el margen de error lo permite, ¿verdad? Si el margen de error lo permite, podremos anunciar correctamente. Si la reforma sale, no sale. ¿Tenemos audio del Canal 4? A ver, vamos a escuchar un momento. Por supuesto, lo más rápido es posible, pero también darles datos de calidad. La ingeniera cose, hablando con Marcelo... En los corrillos políticos se cita con mucha frecuencia, ¿no? Que cada elección es como una suerte de plebiscito sobre la gestión gubernamental. Sea el partido que sea el que está en el gobierno, ¿no? Sin duda, sin duda una elección pone en juego una dicotomía clásica de la política, que es continuidad o cambio. Claro. A veces, a veces se da que hay una voluntad de cambio, pero no necesariamente de partido. Por ejemplo, ocurrió en el año 99. El sector sanguinetista, el foro vallista, ¿verdad? Perdió las elecciones internas con Jorge Valle. Por la ilusión del vallín, claro. Hubo un cambio, no hubo un cambio de partido, hubo un cambio de sector. Ganó el ala que insista, de Jorge Valle. Entonces, a veces, esos son los matices que hay que poner en esto. Pero sin duda que la cuestión oficialismo, oposición, cambio, continuidad, es un eje muy importante para pensar las elecciones. Bueno, bien. Valeria. Seguimos con la ronda de móviles. En vivo nos está convocando Juan Pablo de Acosta, porque en estos momentos está con quienes realizaron una campaña en contra a la reforma Vivir Sin Miedo. Adelante, Juan Pablo. Valeria, Daniel, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Estamos ubicados en la calle Frugoni, a pocos metros de José Enrique Rodó, frente al Liceo Iaba, donde funciona el local de la coordinadora no a la reforma, que realizó distintas actividades de información y también actos en contra de la reforma constitucional conocida como Vivir Sin Miedo y que fue plebiscitada en esta jornada. En su mayoría son jóvenes que se han acercado hasta el lugar con algunas guitarras, hay cánticos, están observando los resultados o cómo se ha dado esta elección. Se estima que a la hora 21 estén dando una conferencia de prensa con las primeras apreciaciones y observaciones respecto a cómo ha votado el plebiscito. Obviamente, dependerá esto de si alcanzó el 50. Jockey Club de Melo, Casariego Alineaciones, General Lux, Oscar Daniel Pereira González Administraciones, Multimotos Hogar, Goyería Abelar, Mercado Frutícola del Este, AJ Alineaciones y Parabrisas, Alicia Silvera, Servicio de Fiestas, Autoservice Lodevale, Barraca El Puente, Centro Color Melo, Centro Repuestos, Organización Real Limitada, Decatur Viajes, Distribuciones Leo, Electro Mas, Empresa Fúnebre Cerro Largo, Uxbarna, Ingeniería Informática, Inmobiliaria Albano, Juanjo Martínez Negocios Rurales, La Esquina Motors, Lasalle Bienes Raíces, Lo Más Rico, Décimo Sexto Mega Show Internacional de Motos, Melo Precios, Mundo Celular, Caridad en el Servicio, Panadería San Carlos, Previsora Pintos y Mieres, Silva Distribuciones, Kiosco El Master y Avanti Distribuciones. Bueno amigos, seguimos con el querido diputado Frat. Bueno, ¿con qué expectativa son? Mire, a ver, 8 y 9 minutos, a las 9 y algo, ya vamos a ver si sos el diputado o no. De entre un ratito, bueno, no sé, porque acá capaz que demora más, pero yo creo que a las 8 y media vamos a tener un resultado como, ¿qué pasó a nivel nacional? A nivel nacional ya vamos a hacer 8 y media, a nivel departamental. A nivel departamental, yo, los datos, yo los voy a tener acá, 9 y media, y entre la sumatoria me comprometo antes de las 10. Ahora, cierto, porque la otra vez me acuerdo que hubo una elección que uno salió a festejar y después tuvo que reírse. Sí, yo me equivoqué, me parece. Ah, no, no sé quién fue. No, no fue usted. No fue quien dio los datos. Ah, no, no fue una colega. Digo que ya pasó, que a veces uno se entusiasma y sale a festejar y después... Eh, bueno... Pero tal, igual no pasa nada. Luis, bueno, te decido éxito, gracias por haber venido. Yo creo que no vas a festejar, me parece. No, y bueno. Pero, es lo que pienso yo. Depende de festejar, festejar, dice, me toca, me toca de vuelta Inac. Y ahí festejo yo también, junto con vos. Bueno, este, vayamos a lo que decía otro de los candidatos nacionales, ¿no? Este, yo hace un rato compartía la palabra con Valeria de Martínez Talvi, pero también tenemos la palabra de los demás candidatos que también votaron en el día de hoy, que precisamente están haciendo uso de la palabra en los medios de comunicación de Montevideo. En este caso, tenemos la presencia acá en los estudios, en los estudios no, en el tape que está grabado por allí, de mi querido amigo y compañero Kevin, que está haciendo la tarea, de Guido Manini Ríos. Esto decía al momento de depositar su voto en las urnas. Manini Ríos votó a media mañana en la escuela número 279, maestro Julio Castro, en el centro de Montevideo. Fue recibido con aplausos por los seguidores que lo esperaban en el recinto. Manini fue consultado respecto a los dichos de su esposa Irene Moreira, quien dijo en el cierre de campaña de Cabildo Abierto, dentro de cinco años no tengo la certeza de que podamos votar nuevamente y yo no quiero una Venezuela ni una Cuba en Uruguay. Nunca hubo ningún dicho antidemocrático, la disfrutamos como la disfrutan todos los uruguayos. A su vez, el ex comandante en jefe del ejército habló sobre la causa iniciada por el fiscal Rodrigo Morazoli, quien busca imputarlo por el delito de omisión de un funcionario público de denunciar hechos de apariencia delictiva. Esto es en referencia a la confesión de José Nino Gavazo, ante un tribunal de honor militar que, en 1973, tiró el cuerpo del militante Tupamaro Roberto Gómez Soron en el Río Negro. Según los elementos que reunió el fiscal como comandante del ejército, Manini esperó diez meses para informar a las autoridades civiles. El candidato señaló que, si sale electo senador, no se amparará en los fueros parlamentarios. Tengo la certeza de que esta farsa la vamos a desenmascarar. ¿Qué se espera de este parlamento futuro multicolor? Y bueno, va a haber que tener mucha capacidad de diálogo. Jockey Club de Melo, Casariego Alineaciones, General Lux, Oscar Daniel Pereira González Administraciones, Multimotos Hogar, Goyería Abelar, Mercado Frutícola del Este, AJ Alineaciones y Parabrisas, Alicia Silvera, Servicio de Fiestas, Autoservice Lodevale, Barraca El Puente, Centro Color Melo, Centro Repuestos, Organización Real Limitada, Decatur Viajes, Distribuciones Leo, Electro Mas, Empresa Fúnebre Cerro Largo, Uxbarna, Ingeniería Informática, Inmobiliaria Albano, Juanjo Martínez Negocios Rurales, La Esquina Motors, Lasalle Bienes Raíces, Lo Más Rico, Décimo Sexto Mega Show Internacional de Motos, Melo Precios, Mundo Celular, Caridad en el Servicio, Panadería San Carlos, Previsora Pintos y Mieres, Silva Distribuciones, Kiosco El Máster y Avanti Distribuciones. Bueno, dentro de 15 minutos exactamente, a ver, vamos a darle unos minutitos a Juan José, que va a dar a conocer el Boca de Urna, Pepe, ¿es así? Sí, no ahora, no ahora, a las 20.30, la reglamentación dice eso, no va a variar para nada, el Boca de Urna es un Boca de Urna local, donde no influye para nada, hay las ventajas que van a producirse acá, no se producen a nivel nacional, aquí es diferente, el Partido Nacional es más, tiene más votos que el Frente Amplio acá, por poco, pero tiene más, no sucede lo mismo en lo nacional. No sucede en la elección. Entonces, vamos a dar datos que no son los justos. A ver, ¿por qué la diferencia con respecto a la elección nacional pasada? La elección nacional pasada, el Frente Amplio, tuvo mejores guarismos que el Partido Nacional, ¿no? Sí, ganó como por 3.000 votos, ¿no? 2.000 y 5.000 votos, tú tienes ahí las cifras, yo la tengo. ¿Cambia ahora el panorama? Cambia, sí. Cambia el panorama. El Partido Nacional, en Boca de Urna, de acuerdo a Boca de Urna, tiene más votos que el Frente Amplio, aquí el Melo. Bien, bárbaro. Bueno, estamos expectantes también que a las 20.30 vamos a estar en cadena con los colegas de Canal 12 de Montevideo, la acuestadora cifra, va a estar dando a conocer detalles, entonces, del Boca de Urna que se realizó en Montevideo y que, bueno, va a dar un resultado aproximado, ¿no? Sí, es una idea. Es decir, Boca de Urna es preguntarle a los que ya votaron ¿A quién votó? ¿A quién votó? Exactamente. Y preguntarle a no, a ver, a los que no están identificados, viene un tipo con una bandera de la lista 47, no le pregunté, porque no. Es para saber los que no votaron, esos que no se sabe qué votaron, ¿qué votan estos tipos? Y entonces nosotros... ¿Cómo se toma de referencia para saber cuáles son los circuitos indicados para preguntar? Bueno, yo tengo una estadística de circuitos en los cuales a mí me da la razón. Durante muchos años, es decir, hay circuitos atípicos, digamos, imagínate un circuito donde voten todos los coronel y todos los coronel votan en determinada lista. Así que, a ver, un circuito que no servía antes es el circuito que estaba en Paso Pereira, porque allí los albanos robaban. Entonces, ganaban ampliamente. Entonces, si vos agarrás ese circuito y lo multiplicás por 203, no te da. Hay que agarrar circuitos que el resultado histórico de ellos sea bien parecido al resultado oficial. Y entonces, esos circuitos uno los va cambiando, los va haciendo. Da un poco de trabajo elegirlo, pero hay algunos que son clásicos. El 183 de Freire Muerto es clásico. Los votos que saca cualquiera en el circuito 183 en Freire Muerto son los votos que tiene en Freire Muerto total. perfecto. Bueno, Valeria, ya hay datos que la Corte Electoral ha subido a su página web, ¿no? Sí, la Corte empezó a dar los datos, si bien son el escrutinio primario, ¿verdad? Pero ya son datos oficiales. En todo el país la Corte dice que el Frente Amplio va a tres votos, que el Partido Nacional va a siete, el Partido Colorado va a uno. Bueno, Independiente, Asamblea Popular, el Partido de los Trabajadores, el Partido Ecologista, el Partido de la Gente, el Partido Verde Animalista, el Partido de la Gente tiene un voto, los otros tienen cero, al igual que el Partido Digital y el Partido Verde Animalista. Cabildo Abierto va hasta ahora con cinco votos y en el plebiscito van diez votos con la papeleta del CIR. ¿Qué dicen Cerro Largo puntualmente? Ahora vamos a ver Cerro Largo. Hay ya votos escrutados y subidos a la página. Esos datos que me dan son oficiales. Son los oficiales que están subiendo a la página de la Corte. La papeleta lleva cuatro votos, el Frente Amplio hasta ahora lleva cero, Partido Nacional cinco, Partido Colorado uno, bueno, Partido Independiente, Partido Popular, Partido Trabajadores, el Partido Ecologista, Partido de la Gente, Partido Verde Animalista, el Partido Digital lleva cero votos y Cabildo Abierto lleva tres votos. Repetime, por favor. Hasta ahora. Repetime, por favor. Esto es el melo. Esto es Cerro Largo. Cerro Largo datos oficiales. Exacto. Repetime, Partido Nacional, ¿cuánto? Cinco votos. Frente Amplio. Cero. Tres votos Manini. Tres votos lleva Manini. Claro, es así. No tomen en cuenta estos como porcentajes. Esto es un circuito recién, ¿no? Es un circuito y no uno muy especial. Exactamente, uno que recién ha llegado que son los que van cargando ahí más rápido. Tenemos otro invitado en piso, los invito a ir a una pausa cortita y ya volvemos. Jockey Club de Melo. Casariego Alineaciones. General Lux. Oscar Daniel Pereira González Administraciones. Multimotos Hogar. Goyería Abelar. Mercado Frutícola del Este. AJ Alineaciones y Parabrisas. Alicia Silvera, Servicio de Fiestas. Autoservice Lodevale. Barraca El Puente. Centro Color Melo. Centro Repuestos. Organización Real Limitada. Decatur Viajes. Distribuciones Leo. Electro Mas. Empresa Fúnebre Cerro Largo. Uxbarna. Ingeniería Informática. Inmobiliaria Albano. Juanjo Martínez Negocios Rurales. La Esquina Motors. Lasalle Bienes Raíces. Lo Más Rico. Décimo Sexto Mega Show Internacional de Motos. Melo Precios. Mundo Celular. Calidad en el servicio. Panadería San Carlos. Previsora Pintos y Mieres. Silva Distribuciones. Kiosco El Masta. Y Avanti Distribuciones. Jockey Club de Melo. Casariego Alineaciones. General Lux. Oscar Daniel Pereira González Administraciones. Multimotos Hogar. Goyería Abelar. Mercado Frutícola del Este. AJ Alineaciones y Parabrisas. Alicia Silvera. Servicio de Fiestas. Autoservice Lodevale. Barraca El Puente. Centro Color Melo. Centro Repuestos. Organización Real Limitada. Decatur Viajes. Distribuciones Leo. Electro Mas. Empresa Fúnebre Cerro Largo. Uxbarna. Ingeniería Informática. Inmobiliaria Albano. Juanjo Martínez Negocios Rurales. La Esquina Motors. Lasalle Bienes Raíces. Lo Más Rico. Décimo Sexto Mega Show Internacional de Motos. Melo Precios. Mundo Celular. Caridad en el Servicio. Panadería San Carlos. Previsora Pintos y Mieres. Silva Distribuciones. Kiosco El Masta. Y Avanti Distribuciones. Bueno, recibimos visitas en el estudio. La presencia del ex intendente y futuro senador. Según él, ¿no? Dice que se tiene fe para eso. Posibilidad. Según él, no. Luis Sergio Botán. No digas el Según Él, que la otra vez, el canal Telemundo 12, dijo, y según él, Botán, no va a ser intendente. El día de la noche de la elección. Bueno, ¿cómo fue la jornada hoy, Sergio? Bueno, fue una jornada de recorrida de circuitos. Saludé, bueno, más del 90% de las mesas me quedaron 10 circuitos sin saludar el Melo. Así que, de los 115, me quedaron 10, a los cuales no pude ir. Te dio el tiempo. Bueno. Es una costumbre tuya, esa, Héctor. Sí, es una costumbre y trato de ir a todos los que pueda, porque es muy importante el trabajo de la gente que allí está. Son la garantía de nuestra organización republicana. Son la garantía de esta manifestación sagrada de la voluntad popular. Vale muchísimo lo que hacen. Y yo soy de los que quiero que éste siga haciendo el sistema. Mañana esto se va a hacer con una aplicación, pero bueno. Hoy hablábamos de eso. Uno no tiene el delegado en la aplicación, no tiene el delegado en el recuento, no tiene. Y también acompañando a los candidatos tuyos, o sea, a Pablo, a José. Sí, hoy fui a votar con José, con Pablo no superpusimos. Sí, tenían los horarios. Y teníamos, no, yo a las 9 y Pablo a las 9 y media. Entonces cuando yo terminé de votar, Pablo ya había votado. Pero José fue conmigo y después yo fui con José. Bueno, qué interesante. 20 y 30, nosotros estamos dando, caíste justo porque en 7 minutos ya están los primeros datos. Estamos todos con esa expectativa de las encuestadoras, ¿no? Todos con esa expectativa en el país. Y acá tenemos la que el Boca de Urna a las 20 y 30 también. De Palacio también. Que no es menos importante el nuestro acá. A nivel local, sí. Bueno, a nivel local, el nivel local Boca de Urna me da estos resultados. Me da que el Partido Nacional tiene 40%. El Frente Amplio un 28%, Manini un 18%, Talvi un 7%. Así que en Boca de Urna, el Partido Nacional 40%, 28 Frente Amplio, 18 Manini, 7 Talvi. Esos son. ¿Y qué pasa en la penca, digamos, de las tres listas más votadas del Frente Amplio para la Diputación? Bueno, es muy pareja. 9, 8 y 8% entre Frati y Guarino y Cerú. Los tres parejos. Los tres muy parejos en el Boca de Urna. Bueno, tengo algunos datos también de la Escuela 75. Los primeros 50 votos de la Escuela 75. Y hay una cosa que quiero recalcar acá. En los primeros 50 votos de la Escuela 75, 31 votos por el sí. De 50, 31 votos por el sí. Bueno, y después están los datos. La lista 3, 19 votos, la 7, 38, 13, la 609 y la 11.820, la de Manini, es la tercera mejor votada, con 7 votos. Sacando los 50 primeros votos, que no para nada indican otra cosa que la curiosidad de saber los primeros que salieron. Pero sí llama la atención, los 31 de 50, los primeros 50 votos, hubieron 31 papeletas por el sí. Estamos hablando de un 75% aproximadamente. ¿Votó a Ana o votó el sí? No, no, lo dije públicamente. Por supuesto, respeto la decisión que era de cada ciudadano y así lo hicimos. En algún momento, alguna mesa de votación quedó sin hojas del sí. Y nos preocupamos de que hubiera para que la gente pudiera tener esa libertad. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Cuando vengan los otros circuitos, ya a los efectos de ir. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves tu chance de senador? ¿Tu chance de diputado? Eso es clara en los bocadurnos y en las encuestas. Estás muy bien, Luis Sergio. Para la diputación. Lo que se daba un poco por desgustar. Con esta tendencia, con esta tendencia de votos, bueno, yo creo que podría ser eso. Sí. Hay que ver lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Claro. Hay que ver cómo es el comportamiento de nuestra lista en los distintos departamentos. Lo que pasa que tenemos algunos departamentos como Maldonado, en el cual las dos listas más importantes son nuestras. O el departamento de La Valleja, donde hay una clara tendencia a nuestro favor. Bueno, en Tajo del Mundo tenemos una de las que compite por el lugar. Canelones también. Y bueno, y la lista del Montevideo, la 71, es una lista importante. También estamos compitiendo en Colonia. Así que después tenemos otras listas buenas en varios lados. En Durazno podemos competir. Claro, eso da un poco la pauta de las posibilidades tuyas, tuyas, de Luis Sergi Botana, del Senado. ¿Tenés segura la banca de diputados? ¿O se ve segura? ¿Se ve segura? Porque se ve seguro. Va a haber un diputado, a ver, a los que dicen otras cosas por allí, a pesar de la muy buena votación de Cabildo, es imposible que Cabildo le gane al Frente Amplio, acá. De acuerdo a los datos que ya están apareciendo. Está votando muy bien, pero no da para ganarle al Frente Amplio. Y va a haber dos diputados, uno por el Partido Nacional y otro por el Frente Amplio. Puede suceder, puede suceder que haya un tercer diputado. En el caso, es muy difícil, no se va a dar, no se va a dar de ninguna manera, me parece a mí, la posibilidad de que... Sí, hay algo... Vamos, sí, estamos con cifra, por favor, vamos. Vamos a escuchar. Y vamos a estar mirando los resultados casi con el 17% de votos escrutados de la muestra de circuitos. Bien, bien. A grandes trazos, ¿qué querés destacar de lo que ha sido el trabajo de cara a los resultados que les vamos a presentar en poco más de dos minutos? Bueno, fue un trabajo bueno, fue un trabajo arduo. Y estamos muy satisfechos de lo hecho. La respuesta de la gente ha sido el acorde, ¿no? La respuesta ha sido buena, en los circuitos también. No hemos tenido grandes dificultades para ingresar a los circuitos. Los jefes de mesa nos han recibido bien y están trabajando ahí adentro nuestros observadores de forma tranquila, correcta. Se mantiene la premisa que mencionaste al principio cuando comenzamos, Mariana, que había determinados datos que podían ser distintos a las últimas fotos de cifra. Sí, sí. Hay algunas sorpresas, algunos movimientos que pueden ser cambios respecto a lo que veníamos viendo. Sí, bien, bien. Hay sorpresas. Bien, bien. Esa última semana, entonces, ha tenido algo que ver en los cambios que tú ya no vas a aplicar enseguida nada más, ¿no? Pero es cuestión de segundos que podamos ustedes brindarles todos estos datos de la encuesta de cifra. Un minuto 45 para entrar con estos datos. Vamos a estar varias veces saliendo al aire contigo, Mariana, ¿no? Son muestras que se van sucediendo. Sí, vamos a estar actualizando permanentemente. Es más, ahora estás actualizando. Estoy actualizando porque... En estos últimos segundos te siguen entrando datos. Exactamente. La tentación de mirar la computadora de Mariana no les póspica. Por eso me echó Mariana. Claro, te mandó para el otro lado. Vas a ser presa para todos. Cambio de escenario, cambio de escenario. Son datos que van ingresando, que se van procesando sobre la marcha. Sí, sí. Van entrando, a medida que va avanzando el escrutinio, los observadores van reportando eso que va sucediendo. Bien, y ahí vamos en la sumatoria, estamos a un minuto. Esto es como el básquetbol. Falta una vida todavía. Un minuto y todavía estamos allí. Recordemos que hay todo un país esperando este momento. Totalmente. No solo militantes, no solo votantes, también candidatos y dirigentes esperando que Mariana Pomiés dé los resultados en menos de un minuto. Bueno, señora. Primera proyección de cifra. Literalmente 52, 51 segundos. Bueno, señoras y señores, 11 partidos, los candidatos que los representan. Una reforma en el escenario, las juntas electorales, conformación del Senado, de la Cámara de Representantes. Todos estos datos que ustedes están esperando el presidente, el vicepresidente. Esto se termina ahora, sigue dentro de 20 y pocos días. Bueno, estamos en los segundos previos. Medio minuto. Medio minuto nada más para poder poner en pantalla todos estos datos con Mariana Pomiés de cifra y el trabajo de todo el equipo de la tele. Han pasado cinco años y llega el momento de decirles a ustedes, nuestros televidentes, destinatarios de nuestra tarea, qué fue lo que decidieron los uruguayos en este día. Momento de gran expectativa, de gran tensión, porque a partir de ahora es una cuenta regresiva que ya ponemos en el aire para todos ustedes. Cinco segundos nada más. Mariana Pomiés tiene los datos y aquí los tenemos para ustedes. Mariana. Bien. Bueno, lo que podemos decir hoy, con casi el 19% de votos escrutados de la muestra de 200 circuitos, es que, bueno, los dos partidos mayoritarios son los que siguen siendo mayoritarios y el Frente Amplio estaría llegando, con este porcentaje de votos escrutados, al 37%. 37% el Frente Amplio en este momento. Efectivamente. Bien. El Partido Nacional, que es el segundo partido más votado, estaría llegando al 29% de los votos. Bien. Seguimos con las cosas. El Partido Colorado, sí, queda como tercera fuerza, y esto es una novedad, con el 14% de los votos. Bien. Luego le sigue Cabildo Abierto, con el 10% de los votos. Ajá. Y luego aparecen los partidos más pequeños, ¿bí? Que podemos ir contando con las dificultades de tener un escrutinio limitado, porque tenemos solo el 18%. Son números muy importantes los votos. El Partido de la Gente alcanzaría el 1,5%, el Peri el 1,2%, el Partido Independiente alcanzaría el 1%, Unidad Popular tendría el 0,6%, y luego los otros partidos, que son menores, tienen bastante menor intención de voto, con lo cual nuestro margen de error no nos permite mostrar eso. Bien. Mariana, tenemos este escenario, ¿cómo están los partidos? ¿Cómo están en su ordenamiento? Te pregunto ahora, ¿podemos hablar ya de la reforma? Bueno. ¿Podemos hablar de la reforma, que también es un momento de gran expectativa? Los datos que tenemos de la reforma son muy ajustados. Muy ajustados. Muy ajustados. A ver, mira. Para arriba o para abajo. Bueno. O sea, que está dentro del margen de error la definición. Está dentro del margen de error. Entonces, a esta hora no podemos decir si efectivamente sale la reforma. Nuestros números nos muestran que probablemente no, pero solo tenemos el 19% de los votos escrutados. O sea, con esto no tendríamos reforma, pero hay que esperar porque está muy cerca de la cifra que necesita. Esa foto está buena, sacarla. Vos decís, 19% escrutado, ahora no está la reforma, no le alcanzan los votos. No le alcanzan los votos. Pero está ahí, o sea, es un tema que todavía no podemos de cabeza a cabeza. Es un cabeza a cabeza con una más probabilidad de que no salga. Recordemos, Mariana, que la última foto de cifra también daba un resultado para la reforma de un 53. 3. O sea, que ya era justo. Ya era justo, estaba dentro del margen de error. Y bueno, esto lo que nos muestra es que sí está muy cerca de esa cifra. Bien. Pero bueno, sabemos que necesita la mitad más uno y en este momento no lo tendría. Bueno, Mariana, a ver, vamos a ver, vamos a repasar los datos que le estamos dando a nuestros televidentes en todo el mundo. 37, 29, 14, 10 y después bajamos con los partidos más chicos. Ya hablamos de la reforma, que tenemos que esperar un poquito más. Por ahora no está saliendo. Pero yo te puedo preguntar ahora, bueno, lo obvio, segunda vuelta. Hay segunda vuelta entre el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el candidato del Partido Nacional, la calle Pobre. No hay mayoría parlamentaria. No hay mayoría parlamentaria con estos números y el Partido Colorado es la tercera fuerza o sería a esta hora de la noche con estos votos escrutados la tercera fuerza. Esto teniendo en cuenta que hasta último momento Cabildo Abierto y el Partido Colorado se disputaba en esa tercera posición. Exactamente. Vaya detalle, ese es un dato muy, pero muy importante. Ahí están los dos protagonistas de la segunda vuelta. Con estos números estamos viendo que el Partido Independiente pierde su banca en el Senado, por ejemplo, ¿no? Sí, hay que esperar. Hay que esperar, bien. Pero probablemente sí. Y puede perder una o dos en diputados. Exactamente. Por eso, ¿cuánto pierden diputados ahí? Ahí, con los partidos menores, el margen de error es mayor, ¿verdad? Bueno, no. En realidad, lo que pasa es que el margen de error en este caso está en el 0, algo. Es más pequeño, pero la precisión, bueno, es más difícil de medir. Es más difícil ser más preciso, exacto. Bien, Mariana, con estos números que estamos viendo, ya estamos hablando de segunda vuelta. ¿Cómo con estos números y con esta muestra que tenemos que después ir sumando más datos? Vamos a aclararlo esto, ¿no? Pero con estos números, ¿qué segunda vuelta estamos hablando? Bueno, ¿qué lectura les deja esto? Bueno, creo que hay dos lecturas, ¿no? Porque esos datos son de Montevideo solo o son de todo el país, esos datos que manejan cifras? Son de todo el país. De todo el país. De todo el país. Y veo que, hablando contigo, que Tecuarembó está muy fuerte el sí, que por todos lados está muy fuerte el sí. Sí. Pero con los circuitos que hay escrutado y de acuerdo a la información de los colegas de Montevideo, exacto, no alcanzarían los votos del sí. Estamos en un duplex con Río Branco. Marcos Mayo, ¿cómo estás tú, Marcos? Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Un gusto recibirte también en duplex. Aquí con Radio La Elegida de Río Branco. Estamos con Robert Núñez y Vila Posada, llevando a cabo todo lo más importante. Y Jorge Leonardo, llevando a cabo todo lo más importante que está sucediendo aquí en la tercera sección. Te cuento, en este momento en Río Branco votaron 95% de los habilitados para votar. Más o menos 11.500 personas votaron en esta jornada de 27 de octubre aquí en Río Branco. El porcentaje entonces fue bastante bueno si votó ese guarismo, ¿verdad? Sí, sí, se maneja ese guarismo. Ya digo, desde hoy temprano, bueno, había bastante preocupación en la mañana por parte de algunos políticos de Río Branco, en el cual lo acabamos manejando un 35%, ¿te acordás? En el primer contacto que hicimos en la mañana, luego en la tarde, bueno, en la juventud se votó, se largó a votar y, bueno, y ha superado muchísimo lo que es el margen de expectativa aquí en Río Branco. ¿Alguien melo votó? Bueno, el melo, el porcentaje todavía no lo tenemos, pero supera el 80%, ¿no? Al menos a las 5 de la tarde teníamos el 76%, supongo que alcanzamos casi el 90%. Yo no sé si pasamos el 90%, ¿eh? Pero lo que queremos también consignar es que hay un boca de urna de Juan José Palacio que establece lo siguiente, Pepe, concretamente, ¿qué dice el boca de urna que hicimos nosotros? El boca de urna dice que nosotros, el Partido Nacional obtuvo un 40%, un 28% el Frente Amplio, un 18% Manini y un 7% Talvi. Eso son los números fríos. El Partido Nacional aventaja al Frente Amplio, pero por poco. Mientras tanto llama la atención la buena votación de Manini aquí en Melo. Boca de urna. ¿Esperaban más o menos estos resultados de boca de urna? Sí, yo, a ver, de Talvi esperaba, de Talvi, ¿qué digo? De Manini esperaba algo así, pero esperaba que fuera más parejo el Frente Amplio con el Partido Nacional y veo que el Partido Nacional, en esos datos que tengo, que son mínimos, son a 300 personas en boca de urna, no tiene ningún tipo de rigor científico, simplemente sirve para, hablando en términos de baraja, verle la pinta. Y bueno, eso es lo que se está viendo. Lo que sí tenemos un dato, que es bueno que lo sepa, que en los primeros 50 votos de un circuito, el circuito 85, de la escuela 75, de 50, 31 votos por el sí. Y eso sí me llamó la atención y mucho. A ver, justamente nosotros tuvimos contacto, cuando estaban abriendo los primeros 20 votos, se me recuerda que decían totalmente lo que está diciendo vos, la supremacía por el sí, 20 votos, 16, hicieron la papeleta del sí. Eso ahí en Río Branco. No, no, eso es el mismo, cuando abrió esa misma escuela, los primeros 20 votos, ya se veía que había una supremacía del voto del sí. Acá todavía no tenemos ninguna mesa, ningún circuito que ha terminado el circuito. No, aquí ninguno ha tomado, esta era uno que es muy baqueano en este tema, que va con los elementos necesarios como para sacarlo y podernos dar con los primeros 50 votos y ahora va a dar con los 100 primeros y después sí va a dar el resultado total. Porque a veces el hecho de los parciales, esto entorpece el trabajo general. Es difícil hacerlo, hay gente que lo hace y lo hace bien, como es este caso. Juan José Palacios y también Néstor, la reúpa ahí, muchachos, de menos colegas, a Roda Lui, en esa hora, al gusto. Un abrazo, gracias por el contacto. Bueno, bien, estamos pegaditos al receptor y en contacto con ustedes con más datos, siguen por estos datos también que nos están pasando referente a la papeleta del sí, donde allí en medio entonces ha colmado la expectativa de cuando lo que he mencionado con Poca de Urna. Sí, y nos llamó poderosamente la atención porque no es la tendencia que hay en Montevideo, de acuerdo a lo que estábamos mirando en el informe de los colegas del 12, ¿no? Se hablaba del 57% de las encuestas, ¿no es cierto? Sí. Si se salió el 57% con esto ya avanzaría. ¿No estás mencionando ahora Poca de Urna por acá también? Lo mismo que para Antigas y Rivera. Claro, esos datos naturalmente que sirven, como yo te decía, no tienen el rigor científico. Cuando uno llega a cierto punto, cuando son los datos que estaban dando cifras recién, bueno, esos son datos de verdad, son datos de verdad y que reflejan la realidad. Y bueno, lo otro, Poca de Urna son tendencias, es una manera de sacarse las ganas un poco de estar mirando al principio, que es lo que pasa, colmar las expectativas de la gente, de nosotros mismos que estamos deseando saber estos datos, ¿verdad? Pero esos datos también, Paracio, como el caso de estos porcentajes que este ha pasado, que es Paracio, al 40%, 28% para el Frente y 28% para Manini, ya pueden indicar algo a nivel departamental. Ah, yo creo que sí, yo creo que sí. Es decir, las tendencias, vamos a ver con más datos, a ver si esas tendencias se reafirman. Pero una vez que tengamos ya una tendencia clara, podemos establecer si... Porque después se repiten los datos. Si vos haces 20 circuitos, cuando haces 40 vas a hacer lo mismo, cuando haces 80 vas a hacer múltiplos de eso, ¿no? Submúltiplos. Perfecto. Bien, Paracio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se va, Néstor? Bueno, seguramente los datos que se manejaban de que en estas elecciones iban a haber muchas sorpresas con lo que se están dando, ¿verdad? En realidad, lo que pudimos observar hace un minuto con cifras, hay balotaje, hay balotaje, con un 37% del Frente Amplio, un 29% del Partido Nacional, un 14% del Partido Colorado, Cabilo Abierto un 10% y Novi con 1%. O sea, yo no noto, Lira, con todo respeto, ninguna sorpresa, ¿no? Era lo previsible, ¿verdad, Ricardo? Un dato más que importante, que ya se desprende de todas estas cifras, es que no habrá mayorías parlamentarias. También. Y que Botana ya sería el diputado, ¿no? Eso también se sabe. Diputado de Botana seguramente sí, ya no hay otra alternativa, porque los números lo dicen claro, tiene un 40% en los lugares donde hemos podido tener datos parciales. Los datos totales, yo insisto en esto, los datos totales los vamos a tener como a las 10 de la noche, yo no me arriesgo a decir, gana fulano, gana fulano porque me parece que gana fulano, o porque tengo simpatía por fulano. Ahora, yo realmente pensé que Cabilo tendría más votos, más votación, ¿no? Eso quizás yo pensé, pero bueno, la realidad es otra, ¿no? Un 10% del electorado es Cabilo Abierto. Acá tiene el 18%. Acá tiene el 18%, claro. Acá tiene el 18%. Bueno, los primeros números, ¿no? Vamos a ver después que se consolide, ¿no? Bueno, Ricardo está metido en la cifra. No te animás, digo, vos siempre largas una primicia de quiénes podrán ser los diputados, ¿no te animás a largarlos todavía? Sí. Solamente eso, ¿eh? Bueno, creo que... El diputado de Cerro Rago por el Partido Nacional es Luis Sergio Botana, eso no hay ninguna duda. Ahora, yo tengo un empate técnico que no me animo a decir entre los tres candidatos con posibilidades, que es Frati, Cerú y... Guarino. Y Guarino. Los números son los siguientes, te los digo. Es un 9%, un 9% para Guarino y un 8% y un 8% para los otros dos. Es un empate. No podemos decir porque es un porcentaje... Claro que fue en 400 personas, pero si les llevamos a... No se puede predecir todavía y adelantar que así va a ser el resultado. Es parejo entre los tres. Les agradezco mucho, Lúpez, compañeros. Estamos más tarde, seguramente sin otro contacto. ¿Les parece? Bien, espectacular. Nosotros estamos esperando resultados. Apenas dejamos y le damos a conocer a ustedes y entramos nuevamente. Un abrazo para ti, Marcos. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a los colegas de Radio Río Blanco. De Radio... No, a ver, es la elegida de Radio Río Blanco. La Radio Río Blanco que está en cadena con nosotros también desde esta noche. Sería interesante ver qué opinan, o mejor dicho, qué resultado les dio a las otras encuestadoras en los otros canales, ¿verdad? Sí. Para hacer una comparativa con respecto justamente a... Tengo la de Canal 4 acá. Sí. 27,6 Martínez, 29,8 La Calle, Partido Colorado 12,6 y 11% Partido Colorado. Difieren las cifras, pero no en la colocación. En la colocación. Sí, más o menos parecido. O sea, el 11% Manini, está mal acá, subtitulado, mirá, usted es Partido Colorado. Volvemos a Canal 12, Valerio. Déjame un bocadillo. A ver, sí. Tengo otros datos que me llegan de Río Blanco. A ver. Establecido un 10% de la votación en Río Blanco. El Partido Nacional 513, Cabildo 450, Frente Amplio 254, Partido Colorado 76. Vamos a repetir las cifras, vamos a repetir las cifras. Con un 10% del electorado ya de Río Blanco, tenemos que el Partido Nacional tiene 513 votos. Cabildo tiene 450, Frente Amplio 254 y el Partido Colorado 76. De esos 513, de esos 513 del Partido Nacional, 386 son para la lista 3. A ver, repetime, por favor. De los 513 del Partido Nacional, de los cuales 386 son para la lista 3. Y los restantes se dividen entre la... La lista 3 está perdiendo de Cabildo en Río Blanco. Cabildo 450, la lista 3, 386 en Río Blanco con el 10% de los votos escrutados. Ese es un dato muy interesante, ¿no? Sí, sí, pienso que sí. La verdad. Son datos que se tiran, son ciertos estos datos, es exactamente así, pero no significa para nada que este va a ser el resultado final. Para hacer el resultado final hay que hacer otro tipo de trabajo. Hay gente en los estudios acá, en el estudio Canal 12, trabajando. Además de la colaboración de toda la gente que está en los distintos circuitos mandándole los datos, está también el trabajo de Magalli y está el trabajo de Ana Martínez en la computadora. Tengo porcentajes. El 90% de la población votó en Melo según los datos oficiales de la Corte Electoral. El 90%. El 90%. A ver, tenemos así los datos. Cerro Largo, de los 203 circuitos, están actualizados 203 circuitos. El 100% habilitados de circuitos son 71.353, votó 63.924. El 90% de la población habilitada para sufragar lo hizo en estas instancias obligatorias de la elección nacional. Así que 63.924 votaron. 63.924 personas sufragaron. En los 203 circuitos de Cerro Largo. En los 203 circuitos de los 71.353 habilitados para votar. Datos oficiales de la Corte. Datos oficiales de la Corte Electoral del 100% de los circuitos escrutados a esta hora. Bueno, ya estamos más cerca, ¿no? Estamos más cerca, ¿no? Estamos más cerca. Me llama la atención ese dato de Cabildo Abierto de Río Branco, ¿no? Cabildo vota y vota Río Branco, ¿no? Qué bien, ¿eh? Qué bien vota Cabildo, ¿no? Bueno, vamos a una pausa breve. Los compromisos comerciales de los avisadores que han apostado a este trabajo de Canal 12. Jockey Club de Melo. Casariego Alineaciones. General Lux. Oscar Daniel Pereira González Administraciones. Multimotos Hogar. Joyería Abelar. Mercado Frutícola del Este. AJ Alineaciones y Parabrisas. Alicia Silvera, Servicio de Fiestas. Autoservice Lodevale. Barraca El Puente. Centro Color Melo. Centro Repuestos. Organización Real Limitada. Decatur Viajes. Distribuciones Leo. Electro Mas. Empresa Fúnebre Cerro Largo. Uxbarna. Ingeniería Informática. Inmobiliaria Albano. Juanjo Martínez Negocios Rurales. La Esquina Motors. Lasalle Bienes Raíces. Lo más rico. Décimo Sexto Mega Show Internacional de Motos. Melo Precios. Mundo Celular. Calidad en el Servicio. Panadería San Carlos. Previsora Pintos y Mieres. Silva Distribuciones. Kiosco El Máster. Y Avanti Distribuciones. Bueno, vamos a ver ahora, Barretín, el trabajo que está haciendo el móvil de Canal 12 en las calles de Melo. Kevin Rodríguez sale a recorrer a esta hora. Vamos a primeramente lo que se está viviendo en el comité de Pablo Guarino. Luego, luego el comité de Sergio Botana y la imagen de calle Aparicio Sarabia. 5% de aprobación, lo cual no daría para su, justamente, aprobación. Y la distribución del Senado sería siendo la misma. 13 senadores al frente, 10 el PN, 4 el Partido Colorado, 3 Cabildo Abierto. Y en Cámara de Diputados había una ley de variación. 41 diputados del Frente Amplio, 31 el Partido Nacional, 13 el Partido Colorado y 11 Cabildo Abierto. Luego el Peri con 1 y posibilidad para el Partido de la Gente y el Partido Independiente también. En la Cámara de Diputados estamos hablando en este caso. Bueno, es muy temprano para hacer especulaciones políticas, pero se hablaba, por ejemplo, de la necesidad de que el Frente Amplio, para ir con cierto empuje de esta instancia de octubre, debía estar por encima del 42%, lo dijimos aquí en Telenoche, ¿no? Perdón, Daniel. No, decíamos, de cara ya a la segunda vuelta. Disculpame que te interrumpo, porque además Rafael está recibiendo datos... Permanentemente. Permanentemente. Digo, aquí en Telenoche dijimos, para que el Frente fuera con un envío interesante de octubre a noviembre, tenía que estar en el 41-42. El 41-42 probablemente, siempre dijimos, hay que ver la distribución de fuerzas de todos los partidos para evaluar la votación del Frente y sus posibilidades de cara al balotaje. No es lo mismo, por ejemplo, que el grupo de otros partidos sumara 7-8 puntos, al sumar a 4-5. Hay que evaluar todo el conjunto. Nos dijimos en forma tentativa que el número del 42 es el de más incertidumbre, el de más incertidumbre. Y que números mayores dan ventaja al frente y números menores ventaja a la oposición. Reiteremos algo importante acá también. Son importantes las campañas también. Son importantes las campañas. Tenemos ahora un mes. Va a haber un esfuerzo final, ¿verdad? Y reiteramos otra cosa que es importante. Aquí van a jugar electores que van a quedar fuera del partido. Bueno, estos son los datos entonces de la encuestadora de Canal 4. Es verdad, de opción. De opción. Bueno, ahora sí, lo prometido, ¿no? La recorrida del móvil de Canal 12 por las sedes partidarias a esta hora. Están festejando seguramente, vamos a mirarlo. A ver, vamos a ver. Calle Aparicio Sarabia. El móvil de Kevin Rodríguez. Poca gente, ¿no? Es lo que te iba a decir. No hay tanta gente. Poca gente en Sarabia, ¿no? Dice que están las calles cortadas, me decía Alejandra ahora. La mayoría de las calles cortadas. Bueno, recién estamos llegando al centro. Ahí estamos llegando a la sede de Pablo Guarino. Edificio Bancelá. Ahí está. Tiene movimiento. Bueno, poca gente afuera. Ahora, está Pablo Guarino ahí, porque recién me comuniqué con él. Está en el búnker de la 738, aguardando los resultados de esta elección y también trabajando en un boca de urna que hicieron ellos mismos, ¿no? La agrupación de Pablo Guarino y de toda la gente del conglomerado que lleva a Pablo a la diputación, ¿no? Yo lo convoqué a Pablo, va a estar por acá más tarde, hablando con nosotros en vivo y con Acuarela también para que nos exprese, bueno, cómo fue la actividad de hoy, ¿no? Después nos dirigimos también por Sarabia, de móvil, hasta el comité de votar. Pero mientras tanto, Valeria, ¿tenés algunos datos de los escrutiños departamentales? Bueno, Cerro Largo ahora hay dos circuitos escrutados y el Frente Amplio tiene 7 votos, Partido Nacional 27, Colorado tiene 2, después los demás se mantienen en 0, el Partido Verde Animalista tiene 1 y Cabildo Abierto tiene 7. Un voto para la figura de Salle, de Gustavo Salle. Y bueno, votos por el sí, 29 votos por el sí en estos dos circuitos escrutados. Entonces que el Partido Nacional vendría empatando con el plebiscito, digamos. Sí, casi. Para hablar en términos generales. Bueno, sigue bajando por Sarabia el móvil de Canal 12, con Kevin Rodríguez al volante, poca gente en Sarabia, ¿no? Muy poca gente. Y dentro de dos o tres cuadras ya está en la sede partidaria del economista Sergio Botana. Está tarde por lo menos en el comité de... o la sede partidaria como mejor. Sí. A mí me gusta decir, no me gusta decir comité, pero... Sergio Botana estaba realmente lleno, ¿no? Mucha gente. Gusto era la zona de aprovisionamiento. Estaban bajando las mercaderías, bebidas y también los productos para el almuerzo de los delegados. Y había mucho movimiento. Con respecto a lo que decías, ¿sabías, Néstor, que la palabra comité es más bien del interior de la República? No, no sé. En Montevideo no se llaman comité, se llaman clubes. Ah, ¿sí? Club político, le dicen. Aprendí que también se le dicen búnker, porque en las últimas horas, por ejemplo, escuché cuando se le hizo nota a... Bueno, ahí estamos en la sede partidaria del Frente Amplio, frente al Liceo Número 1. Bueno, mucha gente también, mucha gente del Frente, ¿no? Bueno, ahí estamos, viendo, frente al Liceo 1, está cortada la calle, ¿verdad, Alejandra? Hay sillas en la calle, una pantalla gigante, supongo. Claro, pues se prepara para recibir ahí justamente los resultados. Exactamente. Esperando resultados oficiales. Por suerte, el tiempo acompañó, ¿no? Qué temor que lloviera, ¿verdad, Alejandra? Y además la temperatura, la temperatura fue excelente, ¿no? Como para poder hacer lo que están haciendo ahora, están ahí en el medio de la calle, con la bandera nada más como abrigo, ¿no? Contra todos los pronósticos, porque daban todos su días. Mirá, Celestino Pereira, firme en la huella, ahí sentado, esperando resultados oficiales de... Una cosa que resolvió el Frente Amplio, o por lo menos la mayoría de sus integrantes, entre ellos, Celu Pardeña, es ir a ver los resultados y a festejar a la sede del Frente Amplio. No, no, no a su sede partidaria, no a la lista 90. Ahí está la lista 3. Ahí está la sede de Incorón y Sarabia, ¿no? La sede de la lista 3. Parece que en Frente hay más movimiento que en el propio comité. Ahí está la agrupación de Pepa Paz, ¿no? Estaba por allí Botana, que recién había venido al canal, esperando resultados oficiales. Pero bueno, se fue contento, Sergio Botana. Sí. Al menos con la procesión de cifras, ¿no? Que eso anuncia un partaje. Y bueno, de alguna forma, dar una posición diferente a los partidos tradicionales. Si se llegan a sumar, Ricardo, los votos de Partido Nacional, Partido Coronado Cádiz, Partido Independiente y de Novi, ¿cuántos serían los porcentajes en favor, en este caso de Luis Lacalle Pou, para el balotaje? Y sí, sería... Importante. Y yo creo que sí. Con este panorama y de acuerdo a los números, si hay un respaldo como corresponde y trabajan bien en estos días que le quedan para el 24 de noviembre, en el balotaje Lacalle Pou triunfaría sobre Daniel Martínez. Daniel Martínez, ¿no? Pero eso está todo dentro de una bola de cristal, digamos, ¿no? Claro. Hay que ver qué es lo que sucede y los pasos que se dan y las negociaciones que se hacen. Se van los dirigentes, no siempre se van los votantes. Ahí está. Exactamente. Bueno, Luis Lacalle Pou. Pou, ¿qué decía Luis Lacalle Pou hoy en el momento que votaba Valentín cuando era entrevistado por los medios en Montevideo? Hasta el cierre de mañana le pasé a dar un beso a mi padre, a mi madre, a mi sobrino, a mi hermana. Y bueno, hoy de mañana hablé con mi hermano y con mi sobrino que estaban militando. Toda la barra joven, los chiquilines militando, quieren ser parte y eso es muy lindo también, no ver fotos de tus hijos caminando y repartiendo listas y queriendo ayudar a sus padres es de las cosas lindas que en esta campaña, a diferencia de la anterior, lo pudieron hacer porque son más grandes. ¿En esta campaña cómo se siente desde el punto de vista ético? ¿Cumplió con todas las metas que se puso? ¿Fueron muchos meses de mucho trabajo y de no haberse nunca pasado alguna línea que usted se propuso no pasar? A ver, yo creo que ustedes lo pueden comprobar eso. Si hay algo que yo no he hecho en toda la campaña es insultar, agredir, descalificar, obviamente que la firmeza en la crítica del gobierno ha estado, ha estado presente, pero siempre con respeto. Todos queremos ganar, todos queremos ser los elegidos. Ahora, mañana los problemas del país siguen, mañana la gente sigue con los mismos temas y esto no puede ser una pelea, codazos, insultos y agravios. ¿En la calle cuándo, en caso de Valentás, arranca la campaña para esta segunda vuelta? Y mañana a las 3 de la tarde más o menos, ¿no? ¿Para? Sí, un ratito para tomar mate con la familia y arrancar. Los datos que estaba dando Mariana por mí, bueno, ¿qué opina de estos números nuevos? Bueno, es que se están moviendo un poco las cosas, ¿verdad? Yo recuerdo las dos elecciones... Unos cuantos puntitos de diferencia, así que bueno, vamos a seguir esperando con optimismo que el Frente repunte algún punto más. Cada punto adicional realmente es importante para nuestra pelea en el Balotage. Y también me parece importante destacar la buena noticia de que la reforma constitucional no sale, ¿verdad? Lo cual no quiere decir, obviamente, en la eventualidad de un gobierno del frente que sea un tema en el cual no pongamos mucho foco con las propuestas que ha dado Daniel Martínez, que han dado Gustavo Leal, de trabajar firmemente en el tema seguridad y convivencia. Pero el hecho de que la reforma no salga, no se incorporen esos artículos en la Constitución, yo lo tomo como una buena noticia. Bien, muchísimas gracias, Vergara. Ha sido un gusto. Muy bien, muy bien. Dale, Diego. Mario Vergara, ahora sí, bueno, completando todo lo que tenía para decir, luego de estos primeros números. Más números que tenemos por ahí. Gracias, Diego. Votos en blanco y anulados 3%. Vamos nuevamente... Sí, efectivamente. Vamos nuevamente al Partido Nacional. Leo, estamos con vos. ¿Cómo están? Hay mucho movimiento que se percibe desde afuera. La sede de la calle Pou tiene un ploteo en frente, en donde está el logo, pero permite ver a través de él. Y por eso se puede ver que la calle está reunido allí en su oficina del segundo piso con su jefe de campaña, Nicolás Martinelli, también con Nicolás Martínez, su secretario, mientras que en otras oficinas están distintos asesores. Hay mucho movimiento ahí adentro. La calle hace unos minutos estaba hablando por teléfono. Lo habitual es que él haga llamados a los demás candidatos, pero también estaban previstos contactos dentro de la oposición. Mientras se prepara que llegue hasta aquí al escenario en donde hay miles de militantes del Partido Nacional que están esperando este discurso y muy conformes, muy contentos con este desempeño del Partido Nacional que estaría llegando al tren. Bueno, me sorprende que no haya habido votos suficientes para la reforma, ¿no? Es verdad. Están faltando un 3% ahí. Por más que salgan en votos observados y eso es imposible que lleguen. Sí, exactamente. Bueno, quiero saludar a Lalo Sánchez porque dice, Lalo, que tiene el televisor prendido a todo volumen en su sede partidaria de la calle Navarrete. Bueno, ese es nuestro saludo para Lalo Corazón. Con mucho gusto. Pepe, gracias al mosquito también, conocido vecino, que nos manda un mensaje de enfrente acá. Pepe, ¿cuándo vamos a saber algo de aún los resultados del trabajo de proyecciones? Tienen que llegar los datos acá al canal, no han llegado todavía, son las 21 horas, no han llegado los datos. Te preguntaba por Magallanes a ver si está por allí. Bueno, para tener algún dato más. Una vez que lleguen acá es de inmediato porque eso pasa por la computadora, inmediatamente hacen las cuentas totales, las sumatorias y los porcentajes y ya nos permite dar el programa completo. Yo lo estimaba en 21, 30, 22 horas. Son las 21 horas, ¿no? Son las 21, exactamente. Bueno, ahí vamos a saber a esa hora quién gana la proyección. Está Fabián sumando, ¿eh? Con respecto a las proyecciones, justamente, habría que referirse a eso. Son proyecciones, lo mismo que acaban de dar las encuestadoras ahora. No son las cifras oficiales. No son las cifras oficiales. Pueden llegar a equivocarse. No, realmente hay un margen de error. A ver, yo le voy a dar de 20 circuitos. La suma oficial de 20 circuitos. La suma oficial de 20 circuitos. Esa suma oficial de 20 circuitos especiales a mí me da que la proyección de eso me da los votos totales porque son representativos de... va a seguir esa tendencia. Esa... esos 20 circuitos van a seguir la tendencia que están marcando los demás. Los otros 180 circuitos van a seguir esa tendencia. Entonces, por lo tanto, se puede dar con... Ahora, son números en el aire. El resultado lo tenemos cuando la corte lo diga que va a ser como hoy a las 3 de la mañana. Sí, va a ser mañana, mañana seguramente. Bueno, pero de cualquier manera nosotros ya esos datos los manejamos. Yo creo, yo creo en los datos, así como estamos dando. Acabamos de decir que el sí no alcanza. No, 46%, 47%. Pero son las proyecciones. Esa es la proyección. Son las proyecciones. Los datos finales, ¿qué pasa con los otros circuitos cuando vengan? Bueno, se verá. Ahora, cuando se está tan cerca de un 3%, el margen de error. Sí, exactamente, el margen de error. Es difícil, es difícil. A ver, a ver, nosotros en el Boca de Uno nos daba un 9 y un 8 y un 8%. Es lo mismo. Es lo mismo. Empate técnico. Es un empate técnico. Es un empate técnico. Porque dos personas más votan al otro o no te dicen y se terminó. Pasa a ser lo contrario. Entonces, se precisa mucho más, mucho más datos para poder afirmar que una cosa va a ser de determinada manera. Yo tengo la seguridad que le puedo decir a las 10 de la noche, para Acuarela y para Canal 12 y para toda la red de amigos, periodistas y medios que nos siguen, el resultado. El resultado de las elecciones, la proyección de las elecciones. Lo que yo entiendo que van a ser con una diferencia de un 2% de error. Ahora, si es muy pareja, bueno, me tendré que jugar por alguno y a veces le aciertaré y a veces no. Bueno, pero está, los errores siempre se generan cuando hay encuestas, porque son estadísticas, ¿no? Claro. Como datos oficiales, hay un total de 7.127 circuitos y recién escrutados van 103 circuitos en todo el país. Así que, si faltará todavía, para que salgan realmente, oficialmente los datos finales. ¿Qué tenemos en Cerro Largo puntualmente? Página oficial de la Corte Electoral. En Cerro Largo van 3 circuitos ahora. Sí, a las 20.50 fue la última actualización y van 3 circuitos. En un total de 203. Bueno, Frente Amplio 14, Partido Nacional 48, Partido Colorado 9, votos por el CIS 64. Seguimos con un voto por el Partido Verde y Cabildo Abierto 22 votos. Una nueva fotografía entonces para el departamento con respecto a la edición anterior. En 3 circuitos, en 3 circuitos, el partido, el partido, Cabildo Abierto, le está ganando al Frente Amplio. Cabildo Abierto 22 votos y Frente Amplio 14, sí. ¿Y 48 votos? Partido Nacional. Claro. Esos son los datos oficiales de 3 circuitos. No quiere decir que sean los datos oficiales que Cabildo sobrepasa al Frente Amplio en el departamental, creo que no. No, no, son 3 circuitos. Solamente 3 circuitos de los 203 circuitos que hay en nuestro departamento. MPC Consultores daba un empate técnico entre el Frente y Cabildo en Cerro Largo, no, lo de la encuesta de Pinato. Incluso Pablo Guarino dijo que era poco serio ese resultado de la encuesta de Pinato. Sí, yo creo que también es poco serio. Yo creo que el partido Frente Amplio le gana fácilmente a Cabildo en Cerro Largo en total. Pensamos también lo mismo. Pero, esos datos primarios que uno tiene en Río Branco, donde votó muy bien, con el 10%, el 10% de los votos de Río Branco, Cabildo le gane. No llama la atención que Cabildo le gane al Frente Amplio en Río Branco. No. Río Branco es de los más flacos que tiene el Frente Amplio. Río Branco es de los más flacos que tiene. Uno llega a tomar estos datos, yo sé que las situaciones son diferentes y los escenarios son bien diferentes entre una elección nacional y una elección departamental, ¿no es cierto? Ahora, si uno toma estos datos, proyectándolos a mayo, ¿qué pasa con la candidatura de Morel? ¿Se podría debilitar la candidatura de Cristian Morel frente al eventual candidato que designe Cabildo abierto para las elecciones municipales? Y bueno, podría ser. Yo creo que sí. Podría ser. Se convierte en un partido fuerte en Río Branco, ¿no? Que le puede competir en principio. Con el 10%, mira, con el 10% que nosotros hablábamos recién, el 10% del cual hablábamos con los datos de Río Branco, el 10%, tenemos que Morel tendría 386 votos. ¿Y Cabildo 450? Sí, señor. Aunque el Partido Nacional tenga 513 y Cabildo 450, de cualquier manera, la 3, es decir, Morel votó la 3, tiene 386, que es una... Un disparate. Es una votación formidable, pero que Cabildo esté también... Sí, arriba de él. Arriba de él, llama la atención. Un aporte que hizo Graciela Abreu, que le estoy agradeciendo, que nos está siguiendo, yo la había convocado a Graciela para trabajar con nosotros hoy, pero bueno, tiene algunas nanas, está comprometida para mayo, ¿no? Graciela a trabajar con nosotros, que es una mujer muy eficiente en cuanto a los datos. Bueno, en Argentina, ¿qué está pasando en Argentina? Bueno, en Argentina ganó Alberto Fernández con un 47,24% contra un 41, con 37% de Macri. Resultados en Argentina. No hay segunda vuelta ya, ¿no? No hay segunda vuelta. 47,41. 47,41. Peleada la cosa, ¿no? Muy peleada la cosa en la República Argentina. Bueno, nos queda algo más. Ah, sí, nos queda Sartori, Valentín. Cuando Sartori fue a votar, hoy los medios también recogían su testimonio y aquí lo compartimos. Uno es, todas las propuestas que teníamos durante las campañas, armarlas y redactarlas en grandes leyes nacionales. Una del empleo, una de la renovación de la vida política, una para poder apoyar todas esas organizaciones sociales que tanto hacen cosas que debería hacer el Estado y que poco apoyo tienen. Pero además hicimos esta campaña Propone tu ley, donde en menos de dos semanas recibimos más de 7.000 propuestas de ley, que tenemos de ahora hasta marzo para ordenar en temas de importancia nacional muchos proyectos elaborados que tenemos que redactar y poder llegar ya a principios de marzo con las prioridades que se precisan en el país, pero además esas sensibilidades nuevas que tiene la gente y que tantas ganas tienen de ver legislación concreta y moderna en ese sentido. Tener políticas específicas para mejorar las jubilaciones y la calidad de vida de los jubilados es importantísimo. El empleo y muchas políticas sociales en ese sentido van a ser una prioridad. Bueno, también Mieres. Vamos a compartir la palabra de Pablo Mieres, el partido independiente, que también decía lo siguiente al hablar con los medios esta mañana. Con mucha tranquilidad, con mucha confianza, muy contento. Estos días son días de fiesta cívica, es la verdad. La gente elige, decide, resuelve y me parece que eso es la clave de la democracia. Estamos en un país donde afortunadamente hay un sistema de partido fuerte, hay cultura cívica, cultura democrática, hay una voluntad de votación importante y me parece que no es comparable con ningún otro país de la región. Yo creo que eso es importante decirlo. ¿Qué evaluación hace hasta el momento según los contactos que ha tenido con diferentes delegados de todo el país? Que se está votando a un ritmo realmente mayor que en otras oportunidades en la mañana. O sea, es lo que uno ha vivido. Yo acompañé a mi esposa que es delegada a controlar varias mesas y lo que uno observa es cantidad de gente, problemas de tránsito, va a llegar a un lugar, a otro. Lo cual habla de que la ciudadanía se volcó a las urnas temprano, cosa que no ha sido, en general, no es lo común. Bueno, muchas gracias a los compañeros que están trabajando intensamente, produciéndonos material para que podamos acercarle de la mejor manera, de la manera más eficiente, los detalles de esta instancia. ¿Datos? Sí, no, algunas cosas para que la gente sepa. Dentro de los 20 circuitos que yo tengo elegidos, elegí cuatro de Río Branco. Esos cuatro de Río Branco representan zonas de Río Branco. El circuito 125 está en la escuela 18. El circuito 138 está en la escuela técnica. El 146 en el liceo. Y el circuito 154 está en la escuela 138 de Mevir. Ajá, sí, sí. Otro tipo de gente y otro tipo de electorado. Una zona de Morel. Una zona muy de Morel. Muy de Morel. Claro. Entonces, en cada uno de los lugares elegimos... Vamos a hacer algún intercambio con algunos de los colegas que están trabajando en eso. La gente del Frente Amplio trabaja muy ordenadamente y siempre nos damos esa ventaja de intercambiarnos algún dato. Sobre todo cuando demoran y uno está nervioso y dice, ¿qué pasa? De los 12 circuitos de Melo, no ha venido ninguno todavía acá. Entonces dice, ¿y Palacio? Bueno, tienen que hacerse... Terminar el escrutinio y trasladarlo, mandarlo... Bueno, hoy es más fácil una foto por WhatsApp de la planilla y ya está, pero... Para hacer las cosas serias, ¿no? Pero... Vamos... Está hablando Jorge Larrañaga, muchachos, en Canal 12 de Montevideo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Que lo acerca a la instancia dentro de 28 días, cuando el 24 de noviembre dirimamos la segunda vuelta. Nos sentimos contentos porque además miles de compatriotas en todo el país... Está empezando hablar, Ernesto Talvi, ¿eh? Sí, partió. Y eso no es poca cosa en los tiempos que corren, no deberíamos darlo por sentado. Nuestro agradecimiento a la Corte Electoral, a sus funcionarios, a los más de 5.000 uruguayos que trabajaron para garantizar... La transparencia y la transparencia y la integridad de nuestras elecciones. Hace unos instantes, felicité telefónicamente a Daniel Martínez... ¡Pegá la tanda! Públicamente a ambos, uno de los dos será el presidente de la República... ¡Aplausos! 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 Statistics Autoservice Lodevale Barraca El Puente Centro Color Melo Centro Repuestos Organización Real Limitada Decatur Viajes Distribuciones Leo Electromas Empresa Fúnebre Cerro Largo Uxbarna Ingeniería Informática Inmobiliaria Albano Juanjo Martínez Negocios Rurales La Esquina Motors Lasalle Bienes Raíces Lo más rico Décimo sexto Mega Show Internacional de Motos Melo Precios Mundo Celular, Caridad en el Servicio Panadería San Carlos Previsora Pintos y Mieres Silva Distribuciones Kiosco El Masta Y Avanti Distribuciones Bueno, tenemos un nuevo invitado en la mesa, John Kennedy Rodríguez, que llega para, bueno, para decirnos un poco a ver cómo vivió la jornada Y si está contento con estos resultados que se están viendo Sí, sí, si tuve alguna que sí La verdad que es una jornada intensa Un agradecimiento a todos los que nos acompañaron y hicieron su esfuerzo Y sí, muy contento también con el resultado Realmente que a nivel departamental esperábamos un poco más Todos aspirábamos un poco más Esperábamos un poco más a nivel departamental Pero sin duda alguna que el resultado refleja lo que la gente quiere, que es un cambio Y bueno, vamos en ese camino y vamos a ayudar el lugar que nos toca estar para que así suceda Respetar la voluntad ciudadana sin duda alguna Y bueno, que nos toque estar, vamos a colaborar para que eso nos suceda Bueno, ¿recogieron los frutos del trabajo que ustedes realizaron durante toda esta campaña? Sí, sí, realmente O esperábamos, ya lo acabas de decirte, esperábamos un poco más Sí, sí, pero realmente lo hicimos con gusto, sin mucho estrés Porque sabíamos que era larga la campaña, primero la interna y ahora obviamente las nacionales Y bueno, pero venció la democracia y eso es lo importante Bueno, Talvi se perfila, sigue dentro del Partido Colorado como un referente importante dentro del mismo Exactamente, eso aspiramos de que este es el primer paso importante Sin duda alguna que al principio sabíamos, esperábamos que no era para esta oportunidad Y después lo entusiasmamos y pensamos que sí, que era para esta Y bueno, después hay que ver el resultado ¿Qué lectura le podés dar a ese bajón que tuvo? Porque en algún momento Talvi estuvo muy bien posicionado dentro de las encuestas Sí, sí, sin duda alguna que sí Y un montón de circunstancias, quizás obviamente que él no es político O no era político Y algunos errores o quizás algunas respuestas rápidas Cuervo en contra Seguro, coinciden en que el resultado que la gente después se defina por esas dos palabritas Que por el contenido, ¿verdad? Y bueno, pero así son las cosas y hay que mirar para adelante ¿Va a continuar Talvi la carrera política tomando un Senado? ¿O va a estar la expectativa mirando desde afuera? No, no, sin duda alguna que obviamente van a evaluar cuál va a ser la situación en el futuro Pero él va a seguir en política en lugar donde crea inconveniente estar O que dé más este resultado, ¿verdad? Yo creo que él es muy ejecutivo Y quizás esté en algún lugar importante del Poder Ejecutivo Que le permita desarrollar por lo menos parte de su programa Es decir, que lleva a cabo esta parte de su programa Y creo que lo veo por ese lado más que el Legislativo Claro Ustedes hablaban recién de las encuestas La encuesta que lo dio ganándole a... A Gabildo Abierto A todos A todos Y hasta en algún momento, según Radar, lo pasó también a la calle Son encuestas que a mi juicio no son serias Y te voy a explicar por qué Porque si yo hago una encuesta y me da que el 50% me vota a mí Y el 40% te vota a vos Y hacemos... La misma empresa hace la encuesta a los pocos días Y me da que yo tengo el 25% y vos el 46% Evidentemente no es así Porque si yo... Si es cierto que yo tengo el 50% Esos son de fierro mío La variación está en los indecisos Y acá los indecisos eran un 2% Radar no hace las cosas en serio No hace cosas bien Es vocero de los Frente Amplio La mejor encuesta de Radar es Frente Amplio, 90% Indecisos, 10% Pero eso es una manija Es una manera de ganar votos también ¿Verdad, momentito? Yo cuando hago campaña política No creo que vos, no Porque tenés otro estilo Pero yo miento un poco Digo que voy a hacer más cosas De las que voy a hacer Las encuestas influyen en la decisión Las encuestas influyen en la decisión Y eso hay gente que lo sabe Y hace encuestas diciendo que Estamos en los mejores lugares Sí, porque están los triunfalistas Que se arriman justamente No tienen decisión Y se arriman hacia aquel que va a ganar Pero para aumentar en una encuesta Tienen que disminuir los indecisos Sí, ¿dónde estaban los indecisos? Ahí está Entonces es poco seria No puede ser porque Si no la vota estaba mal Si me dicen que el 50% me vota a mí Y al mes me dicen que me vota el 30% Pero entonces no me votaron el 50% Era mentira Había indecisos ahí adentro también Había indecisos ahí En ese 50% mío O hiciste algo que corriste gente Sí No, y que las encuestadoras Ningunas coincidían siempre Había grandes diferencias Entre unas y otras Diferencias importantes Lo que se buscó Se buscó bajonear A la trayectoria que llevaba Porque nos guiamos Recién estuvo sentado En el lugar donde estás vos Un amigo de todos Tú y yo también Que es Frati Y Frati cuando empezamos A manejar los primeros números Esos números De entrada Eso El 20% El 32% Que se yo Y él dijo acá Y lo dijo convencido No lo dijo No lo salió al aire Lo dijo para nosotros Dice Cualquier encuesta que diga Que tenga menos del 43% Está mal Estamos con el 37% Sí, sí, sí El Frente tiene el 37% ¿Por qué? Porque esas encuestas Esas encuestas Son las que Te permiten tener razón En las discusiones Pero la discusión Se terminó Ahora hay que votar Por eso la similitud De todas las encuestadoras Es una diferencia Muy poca 37, 38 Ahora están todas parejas Sí Porque están cerca De la verdad Sí, ahora están Con la verdad Cerca del peligro No, me llama la atención Lo que decía Es difícil Mantener Un candidato De primer nivel Si no está Todos los días Batallando No lo tenemos No lo tenemos En la prensa No lo tenemos Está en el estudio Estudiando un problema Dentro de 5 años Va a venir La Cepal No, no Vos con candidatos De la Cepal No ganás Ganás con candidatos Que se peleen Que van al fútbol Que van a esto Que viven la realidad Y que meten el hocico Y discuten con los otros Y una cosa Que es nuestro Entender Incluyó mucho Es el debate Que hubo Solamente entre dos candidatos Pero que dejó afuera La posibilidad De que la gente Tuviera Más acceso O más expectativa De escuchar De primera mano Cuáles son Los ilegales O el problema de gobierno Entonces ahí ya Proscribieron O postergaron La posibilidad De que la gente Pudiera escuchar Y ver A otro candidato O a otros Y como que ya Flecharon la cancha Que ya de pines Ya A más de un mes Casi De las elecciones A los dos Que según la encuesta Eran primero y segundo Pero Y eso claro Eso enojó mucho Hasta la gente Y no influye Realmente Realmente lo influye Lo deja como un tercero Así Ahora Las encuestas Son hechas por medios De comunicación Que están para ganar plata El que paga El que paga El que paga juega Cuando yo te digo Las propagandas Que digo por ahí En la radio No creas mucho Que son las mejores Son las que me pagan Para que yo diga Que son las mejores Esa es la verdad De que nada Es parte de trabajo Es una empresa Sí Es una empresa ¿Por qué se gasta tanta ¿Por qué se gasta tanta plata Los partidos? ¿Para qué tiene esa idea Decir el partido Frente Amplio Que va a ganar Y pagarme todos los meses Para que yo diga Que va a ganar? Sí, sí, sí ¿Por qué es necesario Que alguien diga Que va a ganar? Para que algunos sapos Crean que es cierto Que va a ganar Sin duda alguna Porque tener el 20% Te da fuerza y gana Seguir peleando Y 13% Bueno, sí Vamos a pelear Pero ya el ánimo De la voluntad Como que estamos más lejos Y como que nos desanimo Un poco Es verdad No, vos hablabas Rodríguez Del triunfalismo ¿No? El triunfalismo Hay un voto No todos votan Las ideas No Dice A ver Dice ¿Cuál es el plan? Este La calle Me puso así Dice Tomá Dice Este es el plan De gobierno Tegre Digo Gracias Si me tomara el trabajo De leerlo Sería igual Al del partido Que yo voto ¿Quién va a decir? Dice Vamos a destruir La patria No, todos Hablan de lo bueno Y dentro de ese triunfalismo Que estábamos hablando recién ¿No está lo que decía Frati Hoy cuando lo tuvimos aquí sentado Que le ocurrió una cosa Que hace tiempo No lo veía? Gente que llegó y decía Dame una lista del Frente Cualquiera Eso Eso me dijo Frati Dijo Frati hoy acá Un triunfalista ese Estaba cualquiera Sí Yo lo quedo Total no lo mismo Yo lo quedo Bueno, a ver Son distintas posiciones A ver Yo ahora puedo decirlo Yo fui candidato De una de las listas Chicas La lista 1 No, esta vez fui de la lista 89 De 89 De un escolar De Fernando Amado Yo fui candidato De él aquí en lo local El bienestar de la gente Y la realización de los derechos De las personas Sobre esos dos modelos Si hay una segunda vuelta Habrá que decidir Gracias Muy bien Allí donde está la gente Concentrándose A esta hora Los Frente Amplistas De Montevideo Se han acercado A ese estrado Hay música Hay algunos dirigentes De los Frente Amplistas Que están alentando Precisamente la gente Que se ha acercado Y allí De allí Martínez Será dirigirse a los presentes A la gente Que se ha acercado Hasta aquí Hasta el centro De Montevideo Y por un dron Que estamos viendo Ahora En las imágenes Ya hay Un Numerosa presencia De Frente Amplistas Con banderas Con alegría Rodeando ese escenario Que vos hacías mención Diego Sí, sí, sí Muy importante Presencia De personas Que se han venido Acercando lentamente Ahora empezó A sonar la música Al principio No había música Ahora sí Se empezó A poner música Hay unos dirigentes En el tiempo Que vienen alentando Y aquí En la carpa principal Están los principales Dirigentes del gobierno Acaba de llegar El ministro de Economía Y su esposa También El subsecretario Pablo Carrere De más dirigentes Del Frente Amplio Como la También Ex precandidata Del Frente Amplio Karina Cosa Que está presente En la carpa Así como también El prosecretario De la presidencia Juan Andrés Robanjo Álvaro García Que está presente También en la carpa Esperando Cuando se conozcan Los resultados Será ahí donde Espere la dirigencia Del Frente Amplio Conocer los datos Finales Y luego Bajará Daniel Martínez Del Hotel Crystal Tower Para así Subirse a ese escenario Y dar el discurso Bien, bien Y altísimo El porcentaje De votación Por más que el voto Sea obligatorio En nuestro país La corte electoral Dio a conocer Esta noche Que votó Más del 90% De los habilitados Del padrón electoral Y lo catalogó Como un hecho histórico Mirá vos Es un dato interesante Mucha participación Mucha participación Mucha participación Y se notó en la calle Hoy lo comentábamos En la transmisión Más temprano Lo decía Fabián Lo decía Bueno Leonel Lo decía El propio Leonardo Mucha gente Consultor Es este momento Daniel Tenés la palabra Tenemos un rango Que aún dentro del margen Quien en nuestras encuestas Previas Ese panorama No estaría saliendo Dejamos todavía Un margen pequeño Porque todavía Está un poco cerca Pero tiene Más probabilidad De no salir aprobada Que de salir aprobada La integración parlamentaria Rafael Sí La integración parlamentaria Daniel Con estos resultados La cámara de senadores El frente amplio Trece senadores El partido nacional Diez El partido colorado Cuatro Y cabildo abierto Tres En diputados Con esta distribución Tentativa Atención Sujeta Posibles cambios Sí Sujeta posibles cambios A ver El frente cuarenta El partido nacional Treinta y dos El partido colorado Trece Cabildo abierto Once El peri Un poco por demás Del resto Con uno Pero atención El partido de la gente Y el partido independiente Reiteramos Aquí con pinzas El dato Estarían llegando A la cámara De diputados Por el tema De los votos válidos Y los votos emitidos Lo que decíamos Se necesita aproximadamente El uno por ciento De los votos Válidos ¿Verdad? Para llegar al parlamento Lo estarían consiguiendo Y te puedo adelantar también Esto de alguna forma Bastante esperable Que en Montevideo El Frente Amplio Va a sacar mayor distancia Sobre el partido nacional En Canelones Se da algo intermedio Y en el interior Por pocos puntos El partido nacional En el resto Perdón Del país Porque Canelones Es interior El partido nacional Superaría por pocos puntos Al frente Vamos a reiterar Los datos Con los que contamos A esta hora Allí está El Frente Amplio 37,4% Hay balotadas El partido nacional 29,8% Acabón en 37,6% En el gráfico El Frente Amplio Daniel Martínez 29,8% Partido nacional 12,6% Talvi del partido colorado Y cabildo abierto 11% Son las proyecciones A esta hora Que lanzó recién Opción Consultores Y de los partidos pequeños Decía que por ahora Por ahora Y según las proyecciones El que estaría más consolidado Como asegurándose Una banca Sería el Peri De César Vega Y cifra En Canal 12 Es similar A Opción Consultores Frente Amplio 37%, Partido Nacional 29, Partido Colorado 13 Y cabildo abierto 10 Mira vos Bueno Tenemos a Leonardo Sarro Que seguramente Ya tiene ¿Cómo se recibió allí? Claro Las repercusiones ¿No? Leo Hola, hola, hola Presidente La calle Presidente Esa es la repercusión Más concreta Que podemos reflejar Como loco Esto parece un estadio Se festejó Se festejó mucho Se veía así En imágenes Impresionante Impresionante La alegría que hay acá En la sede La calle Pou Con esos datos Que se dieron Realmente Como que no se los esperaban Tan cómodo Claro Se manejaban Algunas cifras Según las últimas Encuestas Inferiores ¿No? A este 29,7 29,8 Una fiesta Por momento En la medida que van mostrando Los números En la pantalla gigante Acá de Canal 4 Realmente se está viendo Con mucha alegría Bueno, los blancos Se caracterizan Siempre por exacerbar mucho Cuando hay buenas noticias Y lo están demostrando En estos momentos Porque realmente No se esperaban estos números Realmente Los sorprendió A todos Los números Que se están dando Que vamos a ver Que se vayan confirmando ahora Con el correo De los minutos ¿No? Exactamente Les comento Sebastián Sebastián Da Silva En vivo Por Radio Montecarlo Se esperaba Estos números Yo lo que Sé por todo Vencimientos Luis ha dejado el alma Todos nos hemos ¡Carajo! Hemos matado La verdad que el Uruguay Merece un presidente Como Luis Esto es un reconocimiento De que el pueblo uruguayo No pararon los dos Lo vi por todo Montevideo No, era Lo que teníamos que hacer Tenemos que matar Dieguito Feliz Como te decía recién Sebastián Feliz ¿Esperabas estos datos? No, bueno Por la militancia Diego Rodríguez Cedile del Partido Nacional Por la militancia El trabajo Y el equipo Que ha formado Luis La verdad que sí Pero con calma Con cautela Ahora queda La elección de noviembre Sin duda Vamos a tener un nuevo gobierno Que este país no necesita Muchísimas gracias Edil del Partido Nacional Diego Rodríguez Sebastián Da Silva Senador suplente Entre otros que están aquí Bueno, Alec García Acá figura Dale, dale Seguimos la ronda, Leo A ver cómo Cómo lo recibieron A los resultados primarios En otros lugares, ¿no? Estaba seguro Que iba a haber Una segunda vuelta A Balotar Y en la segunda Vuelta o Balotar Los números están a la vista Gana el Partido Nacional Por suerte Se termina Esta serie De gobiernos Que han llevado Al Uruguay A la ruina Prácticamente ¿Ya lo está diciendo Convención? ¿Le está llegando información? Sí, sí Bueno Hay Balotar Y en noviembre Gana el Partido Nacional ¿El partido Fue acomodando también, no? Se fue uniendo Después de todo Lo que fue a las cisternas Nadie se esperaba eso, ¿no? El partido Está unido En la interna Es lógico Que exista discusión Que haya diferencias Es lógico De una interna partidaria Pero el partido Siempre ha demostrado Unidad Y responsabilidad Muchísimas gracias Gracias, gracias Leo Si vamos a recorrer Otros lugares de votación En Montevideo Para conocer En instantes Cómo se recibió La noticia Sería interesante Por ejemplo Cómo se recibió allí En el Crystal Tower Donde está Daniel Martínez Diego Montesdoca En cualquier momento Nos va a estar llamando Ahora está Leonel Vera Desde Cabildo Abierto Leonel, te escuchamos Acá estamos En la parte Del Góler de Guilherme Hay Alemania Para conocerse Este 11% Que logra Marínez Ríos En estas elecciones En 2019 Cuando Hay Galavira A esa hora Aquí en la calle Florida Donde en minutos Va a estar Defendiendo Guido Marínez Ríos Para dedicarse Elegirse A su votante Dando Un panorama Y lo que le ha dejado Estas elecciones Pero la verdad Hay entusiasmo Hay contentismo Por parte de la población Tras este 11% De Cabildo Abierto Que a poquitos veces Lanzarse A lo que es La arena política Se ha consagrado En la cuarta Fuerza política Más importante Del país Tras lo que ha sido Las elecciones internas Y ahora Confirmándose También Con esta Primera vuelta Estas elecciones Según Lo que Dibujaban Los colegas De Canal 4 A esta hora Esperamos De minutos Que va a gestionar Manini Ríos Y ahora Confirmarse Este 11% Gracias Gracias Leo Y justamente Equipos Consultores Le da A Cabildo Abierto 9,8 Pero el Frente Amplio Lo sube un poco más Que las otras dos consultoras 40,7 Es la proyección Partido Nacional 29,9 Y Partido Colorado 11,8% Factum Es similar Le da al Frente Amplio Un 40% Al Partido Nacional Un 29% A los Colorados Un 12% Y a Cabildo Abierto Lo mantiene En un 10% Lo que hay coincidencia Es que el Partido Nacional Está casi en el 30% Exactamente Si, si Y lo del Balotage Confirmado Confirmado el Balotage Y nos vamos al Crystal Tower La sede del comando De Daniel Martínez Así está Diego Montes de Oca Diego ¿Cómo se recibió esto? ¿Cómo se recibió esto? Micro Economía Está hablando Posibles resultados Todavía Muy pronto Recién Tenemos las Primeras Proyecciones Y lo aconsejable Es aguardar Un tiempo más Para disponer De elementos Más serios ¿No? En las últimas Dos elecciones El Frente Creció 8 puntos ¿Cree que Esa vez puede Pasar lo mismo Entre primera y segunda vuelta? Bueno No tengo por qué Pensar lo contrario Solo que no puedo Demostrarlo ¿Verdad? Pueden pasar Las dos cosas Puede pasar Que crezca Más de 8 puntos O que no ocurra Solo que En este momento No estoy en condiciones De adelantarlo Justamente por la Insuficiencia De información ¿Esperan unos minutos más? Sí No sé cuántos minutos Pero Por lo menos Un tiempo Prudencial Me parece que no demasiado Porque En este momento El procesamiento De datos En esta época Digamos Es mucho más rápido Que en el pasado Y la verdad Es que No creo que Hay que esperar mucho Pero Con lo que hay ahora No me animo A hacer un juicio Definitivo ¿Necesitaría que suban Esos números Para que el frente Siga en carrera? Bueno A mí me gustaría Mucho que subiera Pero todavía No sé Si va a ocurrir ¿Verdad? Para el frente Por ejemplo Sin duda Es mejor Tener un número Más alto Que el que estamos Viendo En el pasado Pero Perdonen la insistencia No puedo ir Más allá De lo que estoy diciendo Ahora ¿Era este piso El que se manejaba La interna? No No era este piso Pero tampoco Digamos Lo consideramos Este resultado Provisorio Como Un elemento Negativo Que Contradiga Las expectativas Positivas Que tenemos Una vez más Esperemos Que Este número Que hemos conocido Sea un poco Más alto Pero no No podemos Todavía Anticipar más Paradas Entonces Del ministro De economía Daniel Astori Primera repercusión Aquí dentro Del búnker De Daniel Martínez La primera repercusión Es el primer Dirigente político Del Frente Amplio Que hizo una reflexión Oficial Acerca de estos Primeros números Que ustedes Van a conocer Y El pantallazo General Gustavo Carlos Javier Es que Fue apenas Un festejo Fugaz Realmente Sorprendió Como lo dejaba Entender El propio Ministro de Economía Daniel Astori Sorprendió un poco El número Se esperaba un poco más Se esperaba un número Bastante más Y era lo que estaban dando Varias encuestas Además Que estaba superando El 40% 41 Incluso Radar Llegó a decir 43 Exactamente Exactamente Y eso provocó De inmediato A todos los presidentes Que no hubiera festejo Que hubiera Apenas Un leve festejo Que duró 10 segundos Y luego La reflexión Y a mirar Las demás cifras Escuchar las transmisiones De diferentes medios Para ver Qué es lo que estaban diciendo Las diferentes consultoras Y lo decía El propio Ministro de Economía Daniel Astori Hay que esperar Hay que esperar unos minutos más A ver Hasta dónde puede llegar Ese número Que está manejando En la boca de urna Las consultoras Perfecto Bueno Gracias Diego Si surge alguna otra novedad O sea Declaraciones Posturas Y algunos dirigentes Seguimos en contacto contigo Seguramente Gustavo Como lo Teniendo en cuenta Estos números Esto se va a alargar un poco más Se va a esperar un poco Que se acerque un poco más La cifra Lo que se pretende Si hay algún ajuste Por lo menos ahora En lo que estamos viendo En pantalla Con Opción Consultores Sube un poquitito Daniel Martínez 38,2 Baja décimas La calle 29,4 Es decir Todavía se están ajustando Algunas cosas Pero bueno Ahí está el tema Dos consultoras Que van por el 38 Martínez Otras dos Que van más cerca Del 40 Y vamos a ver Si con el correr De las horas Se puede confirmar algo más Y otro dato interesante Que dijo Rafael Porsecansky Claro que todavía No está confirmado Pero No se aprobaría La reforma ¿No? ¿Qué hay de otras? Justamente Factum dice Que no se aprobaría También 46% Y Equipo Le da un porcentaje Similar 46% No llega a 50 No se aprobaría Eso también se manejó Allí Este Diego No perdimos Cerramos con Diego Vamos entonces Con otro contacto Joaquín De León Que está en La sede del No a la reforma ¿Cómo han recibido Allí la información Joaquín? Bueno San Martín Con total alegría Bastante nerviosos Estaban los jóvenes Que se acercaron A esta jornada Luego de que se conocieron Los primeros resultados Se dieron a conocer Primero Lo que son Las cifras De los candidatos A la presidencia Finalmente Lo que ha sido Este plebiscito Con bastante Necesitismo Lo han recibido Pero bastante alegres También Porque bueno Para este sector De la población Los trabajos realizados Dieron sus frutos Y efectivamente La reforma constitucional Impulsada por el senador Del partido nacional Jorge Larrañeda No saldrá De todas formas Los números Son muy Son muy recientes Y hay que esperar Un poco A lo que pueda A lo que pueda ocurrir En las próximas jornadas La diferencia Entre la Aprobarse O no Esta reforma Constitucional Es muy Es muy pequeño La diferencia Que hay Entre 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 que salga O no La reforma Constitucional Pero lo cierto es Lo que tenemos Por el momento Es una proyección Simplemente de boca de urna Que no saldría Hay que ver Que dicen Los resultados oficiales Acá se ha tomado Ese número Se han cerrado Muchos números Y han festejado Con una Con una fuerza Que Debería ser Un poco más mesurada Teniendo en cuenta Que simplemente Es una Una boca Una boca de urna Lo cierto es que Acá reina la alegría Seguramente Los organizadores Brindarán una conferencia De prensa Previa A la hora Estipulada Pero bueno Si la alegría La alegría Como Como corresponde Porque para este sector Lo trabajado Durante la campaña electoral Dio sus frutos Perfecto Bueno Gracias Joaquín Seguimos atentos A ver si surge Ahí alguna novedad Como en todos Los otros lugares Donde está la noticia Y en cuanto a Sí, claro Un abrazo Decíamos que en cuanto A las proyecciones De los demás partidos Políticos Los llamados Partidos pequeños Bueno Hay algunos datos Como decía Porce Kansky El que está más consolidado En este momento Sería el PERI El partido ecologista Radical Intransigente De César Vega Que está con un 1,3% Obtendría una banca Bajísimo El partido independiente Un partido que Tiene representación En las dos cámaras Con un 1% Apenas Estaría Partido de la gente De Novik No llega al 1% 0,9% La unidad popular Que actualmente Tiene representación Parlamentaria Con un diputado Tampoco llega Al 1% 0,7% El último dato Que dio Porce Kansky Son dos proyecciones Por supuesto Pero ahí está dando Una pista De que Una votación Bastante baja Y hablando de la reforma Vamos justamente A la sede Allí En 18 de julio Y Pablo De María Natalí Bendelman Hola ¿Qué tal? Compañeros Bueno Esto ha sido una fiesta Realmente Que haya balotaje Que el Partido Nacional Este en el balotaje Y bueno Les ha dado Para festejar acá Así que Grande festejo Con respecto A la reforma Aparentemente Por las cifras No saldría Todavía nadie Se ha pronunciado acá La gente De prensa Y los allegados A La Rañaga Tampoco lo han hecho Estamos esperando Para ver si En unos pocos minutos Podemos tener Algún tipo de contacto Algo Para que nos puedan decir Y poder hablar también Con el doctor La Rañaga Bueno Perfecto Natalí Es decir Solamente se tomó En una en cuenta Cómo fue ese festejo Digamos Del balotaje Fue Fusivo Como hemos visto En otros sectores Del partido nacional Sí Sí Sumamente Fusivo Porque además Empezó Si bien Hace un rato Había poca gente En esta sede Ahora Hay bastante gente Se ha acercado Gente La gente Por 18 de julio Con banderas También se ha acercado A la sede Así que sí Ha sido muy Exclusivo El festejo Ha sido una fiesta Esperando entonces Por el doctor La Rañaga Claro Y lo otro Lo otro Sí que no han podido Festejar Y están esperando Por eso no decían nada De la reforma Que no saldría Todavía no No se han pronunciado Digamos No hay Palabras oficiales Al respecto Pero Todo parecería Indicar Que no Que no Que no A la reforma Que no sale Que no sale Claro Vamos a ver Vamos a ver Hay que esperar Hay que esperar Bueno gracias Natalia Claro que sí Las 20 y 46 minutos Transmisión de Radio Monte Carlo Radio Cero Con esta cobertura Que pasa En el partido Colorado Con Ernesto Talvi Lo cuenta A continuación Fabián Bartolini Te escuchamos Gracias Carlos Bueno A falta de 10 minutos Para las 9 de la noche Estamos Esperando Que baje Ernesto Talvi Y también Robert Silva Donde Se estaba Reuniendo Donde estaba la prensa Y después también Los allegados Ernesto Talvi Se dio con una ansiedad Impresionante Por ejemplo Desde Ojeda Desde Sanjurjo Desde H. Valle Desde Mercedes Menafra Y el resto Podría seguir nombrando Todos expectantes Con 4 televisores El primero Que largó los números Fue Canal 4 Y es el primero Con altavoz Al que siguieron Muy de cerca Después A medida Que el resto De los canales También Iban dando Sus números El punto más alto Es el de 14% Que da en este caso La encuestadora La cifra Pero inmediatamente Después Que se dieron Los números Por parte De Canal 4 En este caso Sobre las 20-30 Se dio un aplauso Por parte De toda la gente Del Partido Colorado Que estaba observando Con expectativas Así que Obviamente Quieren volcarse A la cifra más alta Que vendría a ser El 14% Varios Se dieron Como para festejar Alguno También Se dio Como para En lo bajo Decir Que pena Que no salió De la reforma Alguno que quizás Estaba a favor Del sí Y del cambio De la reforma Pero son algunas De las voces Que se dio En una parte En una sala Aquí del MH Colombia Y nosotros Estamos ahora Ya expectantes En la planta De la planta baja En el hall Esperando Que tal Que Robert Silva Hablen en un ratito Para luego ir Junto a ellos Siguiendo Como lo hemos seguido A lo largo de la jornada Hacia la casa Del Partido Colorado Donde está el resto El resto también De los sectores Que acompañaron La fórmula Tal y Silva Así se vive Esta Elección nacional Y estos últimos Momentos De números En El Partido Colorado ¿Hubo algo de festejo Que vos pudieras llamar Algo llamativo Efusivo O fue medido? No, fue medido Gustavo Fue medido Fue medido Porque ya te digo Los primeros números Aparecieron En este caso Por Canal 4 Y a partir de ahí Empezaron Como a mirarse Y después Cuando por ejemplo Cifra Le da en 14% Ahí sí Fue como Una satisfacción mayor Pero ¿Sabes la sensación Que me dio Más allá de un festejo Tímido Tímido Con levedad Este Veo conformismo Veo conformismo En el Partido Colorado Se quería igualar Se quería igualar a lo del 2014 Por lo menos Por lo menos En aquel momento Cuando Bordaberri También Iba Como candidato Así que Igualando eso Me parece En este caso Y las allegados Usa Talvi Un político Nuevo Que llegó Hace cuestión De un año Y algo Y que Lo mismo Que hace 5 años Da un conformismo Quizás Y me estoy apresurando A lo que puedo llegar A decir Talvi Y Silvan Un ratito Claro Conformidad Y Ni hablar Que cualquiera De las opciones Lo dan por encima De Cabildo Abierto Que era otra De las posibilidades Que podía ser Este Bueno Para el Partido Colorado Negativa Se habló en algún momento Que lo desplazaba De tercer lugar Claro Claro Gustavo Carlos Es tal cual Ustedes dicen Porque aparte Cuando se da ya Que todos dan Que la tercera fuerza política Del país Es el Partido Colorado Ahí si se dio un aplauso Ahí si se dio un aplauso Por Por los allegados Y este Y se da Quizás El momento Más exclusivo Este Pero se sigue dando Con expectativa Veremos que dice Veremos que dice Talvi Veremos que dice Silvan Nosotros estamos muy de cerca Y estaremos en contacto Para cuando bajen del ascensor Estamos Bien Pero bien en el ascensor Esperando la fórmula colorada Lo que son las cosas justamente Porque Apenas pasó la elección interna El Partido Colorado Con Ernesto Talvi Que ganó la interna Le ganó a Sanguinetti Bueno En ese momento apareció Como El gran triunfador Y Se mencionaba Bueno Talvi Y el Partido Colorado Pueden estar en el balotaje Cerca de la calle Exactamente El Partido Colorado Podría disputar un balotaje Con Daniel Martínez Luego como que empezó A perder pie La candidatura de Talvi Se mencionó Que Manini Podría Incluso ganarle Así que Es todo ya Un logro Hoy Que logre Valga la redundancia El tercer lugar Las cosas van variando Sí Cómo cambia Exactamente Digamos que lo confirmado Es que no habrá Mayoría parlamentaria Un Senado Con 13 Legisladores Del Frente Amplio Serían Con estas proyecciones 10 blancos 4 colorados Y 3 de cabildo abierto A ver qué negociar Bueno gracias Fabián Por ahora Seguimos en contacto Con mucho gusto Ya estamos aquí En la sala Donde va a hablar Talvi también Silvan un rato Perfecto 20 y 51 minutos Seguimos en la transmisión Solo resta ver Si alguno de los sectores Se va a pronunciar Ya no puede haber Demasiadas variaciones De acuerdo a estos datos Que han proyectado Las empresas Aunque Estábamos viendo ahora Que con los ajustes Que decía Opción Consultores El último dato Ha llevado A Daniel Martínez Al Frente Amplio A un 39% Subiendo un poquito más De lo que había iniciado A las 20 y 30 Esta proyección Y da Un 47% Ahora si concreta Una cifra Opción Consultores Para la reforma Que no saldría aprobada Con este porcentaje Ahí también parece Que hay cierta coincidencia Entre las consultoras De que no alcanzaría Al 50% Exacto Desde Montevideo Capital de la República Oriental del Uruguay Transmite CX20 Montecalor 930 AM La Super Radio Es una presentación Exclusiva De Sanapié La línea más completa Para el cuidado De sus pies Quiero saber ¿Qué hora?